Vas a escuchar un programa de la noche paranormal que hicimos acá en La Pop, lo único que te pido es que primero, antes de empezar, le des un me gusta a este video, aprietes el like ahí, le das me gusta, bien, perfecto, que te suscribas a mi canal, acá abajo, suscríbete a mi canal, por favor, y que dejes algún comentario copado para que el algoritmo de YouTube recomiende más videos de la noche paranormal. Hacelo ahora, mete pausa y después escuchas el programa. Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual, los pobladores de la República Argentina, están destruyendo sus receptores televisivos, Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es... El ritual radiofónico de todas las noches. Noche Paranormal Hola Héctor, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo. Acabo de escuchar una historia que contó la mona sobre un jinete negro. Con una capa. Yo soy de Lugano. Y en épocas de pandemia, cuando no salía nadie a la calle. Yo fui a sacar a mi perro. En Lugano donde vivo yo. En la plaza de Lugano. Sobre, sobre todo la frontera. Perdón, sobre Roca. Hay un muy conocido ombú. Que todo el mundo sabe lo que pasa. Todo el mundo que vive en Lugano sabe lo que pasa en ese ombú. Ya no es tan mal. Hoy en día el ombú lo sacaron. Pero vos sabés que una noche, sacando el perro, había al lado del ombú, o por lo menos lo que vi yo, también. Un caballo negro con un hombre todo vestido negro, sin capa. Pero un caballo negro con un hombre todo vestido negro, sentado. O sea, sentado arriba del caballo, al lado del ombú. La verdad es que no le di mucha importancia. Porque de hecho no tenía que pasar por ahí. Pero mirá vos cómo me vino a la mente eso. Andás a ver, ¿no? Capaz que en una de esas... Héctor, ¿cómo están? Mona. Me pegó un cagazo, bárbaro. Bueno, estoy laburando con las aplicaciones de pasajeros. Y de golpe dejo un pasajero. Y me aparece un perro negro enorme, enorme. Frente, bueno, a 50 metros. Prendo las luces, avanzo. Porque tenía que seguir, dije, se va a correr. No, corre hacia mí, hacia el auto. Cuando me está por tocar la trompa, el auto se desaparece. No logro comprender qué pasó, pero se desapareció. Héctor, mi historia es la siguiente. Tengo un nene de 10 años. Hace cinco años fallece el hermano. Y él manifiesta tener conexión con el hermano. Que el hermano lo visita por las noches, le acomoda las salitas, lo saluda. Le cuenta cuentos, le dice que va a ver al papá, a los otros hermanos. Que se va a acomodar en la cama, que se quede tranquilo, que no llore. Incluso cuenta cosas que nadie sabe. Como, por ejemplo, que la hermana tenía una campera puesta el otro día, que era de él, que se le han mandado regalos. Y así. Pero es el único que tiene la suerte, como quien diría, de tener conexión con alguien que es tan importante. Y que nos cuenta cosas que pasan en la vida real, que nosotros solo sabemos. Y que él, de la nada, dice que se las cuenta el hermano. Tremendas historias. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a las nueve de la noche y ocho minutos en la República Argentina. Abrimos la noche paranormal. Le dedicamos el programa a un gran locutor, bastante fachero, no tanto como yo. Que es Cris Vanadía, que acaba de pasar por la puerta de Pop. Trabaja en otra radio. Es uno de los cracks de los 40 principales. Pero está escuchando la noche paranormal, Vanadía. A ver si sube la historia que acaba de grabar. Grabó una historia de Instagram, un video que entiendo que podés subir como historia. Cristian, querido, si estás escuchando todavía. De el back de la foto de la noche paranormal. Que en un minuto voy a subir a mi Instagram. ArrobaHectorLocutorOK. ArrobaHectorLocutorOK. Bueno, desde ahora y hasta las doce. Ustedes saben, este ritual radiofónico de cada noche en la Pop. Aquí en el 101.5. Lleno de historias. De historias reales. De eventos sobrenaturales. De relatos en primera persona. Encuentros con criaturas que quizá no se pueden definir. Porque qué es lo que vio tu abuelo, tu abuela, tu madre cuando era chica. Y esas historias, viste, que se van contando de generación en generación. Sobre todo en el campo. De duendes, del pombero, del lobisón. De transformaciones. Pero no solo eso. Aquellos que han pasado o que su vida cotidianamente se codea con la muerte. Hablo de médicos, médicas, personal de la salud, choferes de ambulancia. Y toda esta gente que está tan cerquita de la barrera entre la vida y la muerte. Donde a veces esa barrera es difusa y la persona transita un camino hacia morir, ¿no? Es doloroso, pero es así la vida. Es más, mucha gente te dice, no elijo eso. Me gustaría morir durmiendo y ese tipo de cosas. Cosas que son totalmente respetables, ¿no? Pero a mucha gente le toca estar internada, transitar un tiempo antes de morir. Y ahí se abre un portal con un montón de eventos sobrenaturales. De encuentros con seres del más allá. Con familiares fallecidos que lo vienen a buscar. Y este tipo de cosas tan extrañas, ¿no? Personas que están internadas y que tienen un ida y vuelta con seres que vos no ves. Vos que sos el familiar que está acompañando. Y en este caso el enfermo, la enferma te dice, mirá, vino tal persona a saludarme. ¿Quién? Vino mi abuela. Pero si tu abuela murió. Bueno, pero vino. O hay unos chicos corriendo en el pasillo del hospital. O qué hace esa anciana bajo el marco de la puerta de la habitación de internación. O personas que estuvieron en terapia intensiva, totalmente desconectadas desde la conciencia. Pero súper conectadas por los aparatos que miden, que monitorean sus señales biológicas. Y entonces la persona cuando vuelve en sí, cuando sale de ese coma farmacológico. O esa pérdida de conciencia. O esa pérdida de conciencia te dice, yo sé lo que pasó. Me vino a visitar tal y cual. Ustedes estaban en tal habitación. Vos charlaste con tal y el médico dijo, ¿y cómo supiste todo eso? Si estabas en coma, porque lo vi. Me vi a mí mismo desde arriba. ¿Cómo si eso? Ese evento tan repetido, tan cotidiano evidentemente, tan recurrente también. Pero también, como te contaba, la vida y la muerte pueden cambiar de un momento a otro. Personas que tienen un tremendo accidente y entonces mueren en el acto. Esa frase que escuchamos muchos en los noticieros. A mí siempre me llamó la atención y me sensibilizó muchísimo. Y me generó una gran ambigüedad de sensaciones y sentimientos. Cada vez que escucho un colega diciendo, murió en el acto. La persona murió en el acto. ¿Qué significa morir en el acto? ¿Qué significa morir en el acto? ¿Que no te diste cuenta que moriste? Porque tal vez fue un accidente de tránsito tan fuerte que, perdón los chicos que estén escuchando, voy a suavizar la manera de describir cómo a veces el cuerpo se destruye en un accidente de tránsito, por ejemplo. Y entonces realmente hay muchas teorías que dicen, que el alma está conectada al cuerpo, que el espíritu está conectado al cuerpo físico y que una milésima de segundo antes de sufrir se desconecta. Y entonces lo que queda acá es, como dice Antonio Laceras y esa frase que me gusta mucho, lo que queda aquí es el fardo de carne, es el vehículo, es la ropa que llevamos, que es nuestro cuerpo y el espíritu o el alma entonces rápidamente se desprende. Bueno, de hecho hay un montón de videos virales de gente que tiene accidentes de tránsito. Ahora recuerdo uno puntualmente, un tipo que va en una moto que se estrella contra un vehículo y obviamente queda destrozado, la moto también, pero inmediatamente se ve que sale algo del cuerpo y se va corriendo. No sé si vieron ese video viral, es tremendo, es tremendo por lo que significa, ¿no? Un hombre que va en una moto, tiene un accidente de tránsito, el cuerpo de este hombre, bueno, nada, se imaginarán cómo queda, pero inmediatamente de ese cuerpo sale corriendo el espíritu, como si huyera de su destino final. Bueno, esto pasa muy recurrentemente y de esto pueden hablar muchos los choferes de ambulancia, amigos y amigas que manejan ambulancia, enfermeros y enfermeras que trasladan a gente que ha recibido un impacto o que murió en el acto, policías también que llegan a la escena del crimen, bueno, todos ustedes, los bomberos, pueden experimentar y seguramente contarnos esos eventos sobrenaturales donde la persona, como te decía, murió en el acto, pero hay manifestaciones sobrenaturales en el momento, el espíritu en el momento, de todo esto vamos a hablar hoy, atención personal médico, atención médicos, enfermeros, enfermeras, ustedes, vos, que estás ahora incluso tal vez en un nosocomio y que convivís con la muerte, personas que saben que se van a morir, un enfermo que le toma la muñeca a la enfermera, tiene un rapto de lucidez, se quita la asistencia respiratoria, la cánula y le dice, me voy a ir, mandale saludos a mis hijos, decirles que los amo, señor, por favor, está bien, usted no está pasando el mejor momento, pero no se va a morir, me voy, ya lo sé, señor, por favor, se genera una situación tan rara donde efectivamente a las horas el paciente muere, como si hubiera tenido una revelación de, ok, esta película que es la vida que estamos transitando nosotros, vos y yo, se terminó, como si viniera alguien a darle un aviso, ayer a la madrugada, después de este programa, me quedé despierto hasta muy tarde, fui a tomar algo, solo, fui a tomar algo, me quedé despierto, y cuando llegué a mi casa, digo lo de solo, porque me parece interesante también animarnos a hacer cosas solos y solas, no necesariamente todo el tiempo tenemos que compartir con alguien las ganas que podemos tener para, no sé, salir a tomar algo a la noche, comer solo, me parece súper interesante, aunque estés rodeado de gente, es más, más, si estás rodeado de gente, hacerlo, animarse a vivir esos momentos de conexión con uno mismo, de diálogo con uno a otro nivel que el que tenemos cotidianamente, que está tapado de ruidos, y cuando, ayer estaba tomando algo cerca de la radio, en un bar, empecé a escuchar la conversación que tenía una pareja a dos mesas de las que yo estaba, soy rechusma, obvio, y me llamó más la atención porque estaban hablando de la muerte, estaban hablando de esto que les estoy planteando, y uno, él, en una pareja heterosexual, el varón le dice a la novia, le estaba contando, evidentemente habían salido a tomar algo porque él había perdido un familiar, no llegué a escuchar cuál era, quién, qué era el familiar que había perdido, pero le estaba diciendo que, no me acuerdo si le decía a la madre o la tía, bueno, un familiar cercano, había visto a la parca, ahí me llamó la atención la conversación y los empecé a escuchar atentamente, le decía a la novia, sí, lo voy a reproducir textual, voy a usar un par de malas palabras, pero bueno, perdón a los chicos, pero me interesa que lo vivan como yo lo escuché, sí, boluda, le decía, sí, boluda, era la parca, ¿cómo? Sí, y aparentemente le contaba que había acompañado a su madre o su tía, perdón que no recuerdo eso, en los últimos días de internación, y que una noche este pibe se había quedado dormido en una silla al lado de la cama donde estaba internada esta persona. Y este flaco se despierta en la madrugada y vio a la parca, a la muerte, pero así como la, podés googlear ahora, la muerte, la parca, dice que había un ser altísimo de más de dos metros parado al lado de la cama con capucha, con manos esqueléticas, según lo que decía este pibe, no era un esqueleto, era alguien muy flaco, que le parecía que era una mujer, por lo que describió, describió que tenía las manos súper chupadas, tan chupadas, esto me acuerdo de la frase, le decía que se le veían los tendones para afuera, o sea, de lo consumida que estaba la persona, con uñas muy largas, y que estaba apoyándole la mano en el pecho a la persona enferma, internada, y que cuando este pibe que estaba sentado, que se había quedado dormido en la silla al lado de la cama, quiso incorporarse, notó que estaba viviendo una parálisis de sueño, o sea, no podía moverse, pero pudo levantar su mirada y pudo ver debajo de la capucha, de la nariz para abajo, contaba el flaco que le vio, de la parte de arriba la tapaba la capucha, pero de la nariz para abajo, un mentón esquelético, la entidad, que para él era la parca, se sonreía y dejaba ver unos dientes largos y que no había encía, vieron esas personas que tienen enfermedades odontológicas donde se les consume la encía y se ve como el diente y el hueso también, se ve lo que oculta nuestra encía, vieron que a algunas personas se les queda como expuesto esa parte, bueno, dice que vio eso, que tenía todo eso amarillento y olvidate la situación, cuando pudo moverse rompiendo la parálisis, esa entidad desapareció y a las horas la persona que estaba internada, o sea, de hecho, no se despertó nunca más, murió esa misma noche cuando ya se estaba haciendo de día, saltó la ficha en el lector en el monitoreo de las pulsaciones de los latidos y murió, yo que sé, será verdad, será mentira, yo te cuento la historia, yo no soy de los cazafantasmas, ni tampoco puedo dar fe de la historia que les cuento, lo que les puedo decir es que sí, la persona lo estaba relatando con esta veracidad que yo intenté reproducir acá, dicho todo esto, abrimos el directo 4-535-4204 para hablar en vivo y contarnos tu historia paranormal, encuentros con la muerte irá por ahí el programa de hoy 0-11-4-535-4204 llámanos ahora agendate el whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 una vez que nos agendás escribí la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11-27-84-1073 vivo dos puntos ponele un título a tu historia mandala al 11-27-84-1073 audios de whatsapp al mismo número 11-27-84-1073 audio de whatsapp relata tu historia regalanos tu historia nosotros te regalamos hoy a vos un libro de la noche paranormal te lo querés llevar copate y esmerate en la historia que nos contás grabala en un audio 11-27-84-1073 tu audio o tu historia escrita y la leemos 11-27-84-1073 Sergio estás en vivo buenas noches buenas noches buenas noches Héctor cómo te vas soy Sergio de Moreno 8-20 bueno quería contar la historia se trata de la historia de el omisón ay te escuchamos bueno entonces se desarrolla una historia allá en el Chaco en un pueblito chiquito donde siempre se comentaba que había una persona que supuestamente era el omisón como una persona era retraída muy tranquila y siempre andaba sola bueno se corría el rumor de que él era el omisón entonces un día los muchachos en la en la cantina en la despensa por dar una apuesta de que ellos iban a averiguar si realmente él era el omisón entonces para esto agarra se organizan que ellos iban a trabajar en el monte entonces supuestamente le iban a pagar bien todo aquello y lo otro y lo llaman a este muchacho y lo invitan para trabajar y este se niega se niega porque era una persona retraída entonces le dicen que le iban a pagar bien que que le iban a pagar bien dentro de todo bien bueno con muy poca gana arrancan el viaje para el monte para hacer el monte para plantación de soja digamos entonces ellos a la noche agarran y arman una cama redonda en el piso y da la casualidad que justo a él lo dejan en el medio bueno a todo esto todo tranquilo todo bien le invitan a hacer una comida le invitan para que coma y él no no quería comer no puso una excusa de que le dolía la muela entonces no quiso comer bueno entonces bueno llegó la hora agarra y se acuestan a dormir alrededor de él entonces secuestan alrededor de él y bueno están durmiendo lo más bien cuando de repente a la noche se levanta a la frazada con la sábana en el aire en el aire y vuelve a caer sobre la persona y de abajo de la frazada el que estaba durmiendo el tipo este sale un perro grande corriendo para el pueblo entonces cuando sale el perro corriendo para el pueblo se escucha a lo lejos se escucha que ladraban los perros por donde iba este perro grandote a todo esto ellos los que estaban ahí que los que habían llevado a esta persona van y miran y levantan la frazada y resulta que el tipo estaba ahí seguía durmiendo ahí el cuerpo y se asustaron todos entonces dijeron che pero este tipo está acá el perro ese de donde salió bueno dice el único la única es el lobisón no queda otra cosa que usa que es el lobisón bueno todos asustados ya no podían dormir durante la noche y esperaron que amanezca se habían sacado la duda de que el hombre era el lobisón entonces resulta que a la madrugada antes que salga el sol empiezan a escuchar los perros los perros los tiramos de perro y se dieron cuenta que volvía ese animal entonces resulta que cuando se tapan y miran de reojo por debajo de la fazada y lo ven al perro este grandote que venía con la lengua afuera y agarra pega dos vueltas alrededor del cuerpo de la persona esa que había quedado ahí tapada y se mete bajo la la fazada y lo otro con el ojo grande asustadísimo asustadísimo bueno termina de salir el sol todo bien aquello y lo otro bueno se levantan dice buen día como te va todo bien si todo bien dice por no dice estoy medio como cansado dice la verdad que hice mal en venir la verdad que hice mal en venir estoy arrepentido dice bueno a todo esto tenía sangre en la piel y tenía todo arañado todo arañado estaba el tipo si dice que te pasó la verdad que no sé tuve un sueño re feo dice re feo dice usted me va a tener que perdonar pero yo no me siento bien dice no me siento bien así que me voy a volver y entonces el otro le dice no si vos te sentís mal no querés estar acá bueno está bien volvete volvete ya de por sí no querían pasar otra vez una noche asustado si si ya salían sacado la duda de que el hombre era el obisón y esa es la historia que se cuenta allá en el charco que bárbaro porque además tenemos acá lo loco es que tiene muchos testigos si 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 es una enfermedad dicantropía si claro si de hecho ahora vamos a aportar algo Sergio gracias un abrazo igualmente hasta luego gracias loco estamos en vivo nueve de la noche veintiséis minutos historias del obisón como ya son parte de este programa casi cotidianamente Romina Carballo Lamona buenas noches hola Héctor Rossi muy buenas noches buenas noches paranormales y quién es o qué es el obisón Héctor entonces a propósito de esta historia de comienzo del programa en principio saber que es uno de los siete monstruos de la mitología guaraní el séptimo hijo de Taui Queraná se trata de una criatura mitad hombre mitad bestia así como lo describen como esta como en esta historia ¿no? que aparece con un montón de situaciones en el cuerpo y la persona tampoco recuerda porque atraviesa un montón de situaciones que deforman su cuerpo un mito que somos parte de muchas historias a lo largo de todas las noches paranormales que es muy popular en Argentina Brasil Uruguay Paraguay y hasta el sur de Brasil entre otros países la creencia de que este séptimo hijo varón de una familia al llegar a la adolescencia y en adelante se transforma en lobisón el lobisón es un ser muy semejante a un perro fornido hay mucha gente Héctor que describe un perro pero que no es un perro común doméstico de casa orejas muy grandes muy peludo con patas y pezuñas y para algunos ojos rojos por situaciones suele atacar a las personas cuando considera que también invaden su territorio dice la maldición que si alguien es mordido por un lobisón o siquiera alcanzado por alguna gota de su sangre o saliva más adelante esta persona también se convertirá en lobisón si se tiene un crucifijo y se repite una oración una vez por ejemplo en el bosque en el campo el lobisón se puede alejar ¿por qué? porque el lobisón cuando se pone bravo juega con el destino de las almas se dice que los martes y los viernes al comenzar la noche el lobisón pierde su forma humana para transformarse en un perro de aspecto horrible espantoso otro lo describen como un lobo de dientes afilados que ronda los cementerios para alimentarse con cadáveres sale a la medianoche asusta a la gente se dice que el lobisón además hay gente que lo percibe no lo ve pero lo percibe con un olor nauseabundo su aspecto congela la sangre de las venas y hay gente que enloquece cuando lo ve lo que hablamos también Héctor que en Paraguay Argentina se acostumbra desde el siglo XIX que el presidente de la nación sea nombrado padrino del séptimo hijo varón de un matrimonio consolidado bajo las mismas costumbres este accionar se debe a que las supersticiones en el pasado sacrificaban mirá hasta donde llegaba el mito del lobisón el mito pregunto abro signos de interrogación o realidad en el pasado sacrificaban a su séptimo hijo apedradas por el terror de esta persona que incluso a veces no recordaba esta transformación y salía a la noche a devorar a asustar gente entonces el 12 de marzo de 1973 el presidente Juan Domingo Perón da formato a esta costumbre a través de un decreto 848 conocido como ley de paz de rinazgo presidencial lo que hablábamos anoche 9 y media gracias mona en vivo para hablar con nosotros 4535 4204 4535 4204 el whatsapp 1127 784 1073 audios y textos recibimos ahí 1127 84 1073 o la palabra vivo para que te llamemos este programa y todos los episodios de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube buscame en youtube como arroba trasnoche paranormal es fácil pones en la compu www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal ahí te aparece mi canal suscríbete a mi canal gratis para poder escuchar todos los programas si buscas desde el teléfono en youtube en la lupita pone arroba trasnoche paranormal y ahí te aparece mi canal también suscríbete para no perderte absolutamente nada recién subí una foto un par de fotos que nos sacamos con la mona y con macarena ruiz en mi instagram arroba héctor locutor ok ahora lo vendemos bien pero si querés ir a comentar ahora mismo metete en arroba héctor locutor ok y anda reportándote en vivo en esa foto vanessa estás por teléfono cómo te va hola héctor cómo estás bien bienvenida te escuchamos bueno esto más que nada lo que yo lo que a mí me está pasando es que yo tengo sueños recurrentes a ver con mis padres fallecidos mi papá falleció hace 13 años y mi mamá va a ser aproximadamente 5 años ahora en julio y no sé yo lo siento como una pesadilla porque estoy durmiendo y sueño que que ellos están enojados con nosotros conmigo y con mis tres hermanos porque yo tengo tres hermanos más y como que nos insultan como que nos dicen que somos malas personas hasta que he llegado a soñar hasta que mi papá me ha pegado a mí en el sueño a mí y a mi hermano menor esto lo estás teniendo ahora todavía estos sueños sí esto empezó más o menos hace tres meses pero día por medio más o menos lo sueño todavía no tiene para vos un significado me imagino no todavía no no sé qué puede llegar a hacer bueno lo vamos a dejar ahí pendiente gracias por estar con nosotros bueno que quede pendiente para el doctor la acera dale sí un beso un beso hasta luego chau nueve y treinta y dos ayer hablábamos de las pesadillas más comunes de los sueños recurrentes y de su significado bueno es una buena invitación para por ejemplo mencionar esto de soñar con una catástrofe natural te pasó soñaste con un terremoto un tsunami un desastre natural bueno es una de las pesadillas más recurrentes dicen que es el miedo en el inconsciente o que estás sufriendo un problema con las relaciones sociales otro de los sueños de las pesadillas diríamos Héctor más comunes es soñar que estás en un laberinto ¿cuál es el significado? bueno en principio soñar con un laberinto no sería buena señal es bastante frecuente que en épocas donde uno se siente confundido en caos y con muchas dudas empieza a soñar con una situación así ¿viste cómo trabaja nuestra cabeza? cuando uno lo siente por eso dicen que a veces el sueño o la pesadilla es deseo o una situación que uno está atravesando porque se manifiesta cuando uno descansa digamos que a veces no se puede descansar porque si es pesadilla y recurrente mucho más ¿soñaron con un gato que los ataca? soñar con un gato que te ataca te hiere te rasguña te saca sangre puede significar que tenés cerca un enemigo escuchen esto no tiene por qué ser una persona puede ser una situación puede ser un hecho al que vos te estás enfrentando soñar que te ataca representa una lucha contra eso que para vos es tu enemigo Héctor Héctor a mí me pasaba de chica esta pesadilla súper común soñar que alguien te persigue todo el tiempo en mi caso era correr 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 me persiguen no me agarran pero cuando sentís esa pesadez en las piernas que ya no te dan más para correr bueno hay dos posibles significados una de ellos es que estás evitando enfrentarte con una situación determinada y el otro punto puede significar que estás pasando por una situación tan complicada que te sobrepasa claro así que uno de los dos caminos es soñaron que se quede en el vacío si vos soñaste o soñás que te caes al vacío te sentís impotente en algún sentido que no tenés control sobre una situación que te gustaría cambiar o que estás teniendo miedo a algo puntual escuchen bien porque a todos nos pasaron más o menos las mismas cosas a ver que está soñando últimamente la gente cuál es tu pesadilla recurrente chicos como están mi nombre es Gabriela durante tres años tuve el sueño de que un hombre vestido de negro me corría y yo encontraba un teléfono público ponía una moneda y marcaba el 555 y tenía que cortar porque se me acercaba ese sueño eran todas las noches después otro sueño que tuve fue que arañas me picaban las piernas a lo que mi mamá le sacó muy buen provecho y le jugó a las piernas de mujer y ganó la quiniela mucha plata y después soñé de que iba caminando por la calle y un Renault 12 rojo me atropellaba y yo quedaba en el hospital y me veía acostada en una camilla entubada y veía mi mamá mi papá mi hermano y mi abuela llorando alrededor mío y yo desde arriba que les decía pero yo estoy bien yo estoy acá eso fue lo que más me traumaron los sueños que más me traumaron de chica porque el último me desperté con una transpiración fría muy angustiada con mucho llanto mi mamá me llevó al médico me hicieron un electrocardiograma no sé qué habrá pasado porque se encerraron a hablar pero bueno nada esos fueron mis sueños más traumáticos de la infancia y se los quería contar y los escucho todas las noches te escuchamos a vos también 11 27 84 1073 otro de los sueños Héctor es soñar que tenés un accidente si te ha pasado esto si casi todas las noches soñás que tenés un accidente por ejemplo de auto quizás sea porque tenés la sensación de que no podés avanzar en la vida de que estás estancado ahí viene la imagen del accidente en coche ah bien a ver otro por ejemplo soñar que te provocan una herida ¿alguna vez soñaste que te hacían una herida o que alguien te lastimaba? bueno te estás sintiendo vulnerable débil algo en la vida cotidiana te está pasando por lo cual no lo podés enfrentar soñar que tu pareja te engaña si en tu relación de pareja te han sido infiel sonar con esto quiere decir que seguís trabajando y seguís actuando con desconfianza sin embargo si no ha sido ningún problema para vos es probable que te estén alertando sobre una situación de pareja que para vos es incómoda hay algo ahí en la pareja que no está funcionando que no te cierra que perdiste la confianza y soñar con eso está trabajando en una desconfianza y en una en una infidelidad una posible infidelidad de tu pareja hay más sueños pesadillas a ver qué dicen hola Héctor buenas noches mi nombre es María y bueno quería comentarles un sueño recurrente que he tenido un tiempo atrás era que siempre me me caía de un avión o estaba en medio de un accidente aéreo y luego me hice la regresión de vidas y me salió como que yo formé en algún momento parte de algún accidente aéreo fue todo muy muy emocionante mirá qué fuerte esa visión que tuve porque yo me veía o sea veía a mi alrededor fuego y y gente que corría y me veía los pies las medias de de tripulantes de azafata y luego sentía mi cuerpo todo todo calor me toco el cabello y tenía un rodete y mi pasión casualmente en esta vida es los aviones llegué a volar un tiempo como azafata pero siempre he tenido esos sueños ahora hace un tiempo sobre todo después que hice la regresión de vidas no lo tuve más pero era muy despertaba muy angustiada con esos sueños bueno quería comentárselos y qué opinan al respecto buenas noches y muy buena la radio gracias che buenísimo lo que acabas de contar porque ahí tenés la conexión entre lo que soñamos y la posibilidad de una vida pasada o una muerte pasada porque también es esto en general cuando hablamos de vidas pasadas en el recuerdo lo que aparece la remembranza tiene que ver con la muerte pasada en este caso el temor al vuelo mucha gente que le tiene miedo o fobia inexplicable al agua y luego descubre que murió en otra vida ahogado o ahogada y ese tipo de cosas como personas que tienen una marca de nacimiento en un lugar del cuerpo yo no sé si les contesto se los cuento rápido una persona que tenía una marca de nacimiento en un lugar del cuerpo puntual fue a hacer una terapia de vidas pasadas de regresión de vidas pasadas esta persona no le comentó nada al terapeuta sobre esa marca de nacimiento y el terapeuta le dijo vos moriste producto de un tiro que te pegaron en tal lugar y cuando le describe el sitio del cuerpo que ya no me acuerdo pero hagamos de cuenta que era la espalda a vos te pegaron un tiro a la altura de la columna y moriste y la persona tiene la marca de nacimiento en ese mismo lugar el terapeuta nunca lo supo eso puede ser casualidad bueno ponele que si pero justo en ese lugar digo abramos también la posibilidad de que estas cosas ocurran soñar con la muerte de un ser querido no tiene por qué ser un mal augurio contrariamente a lo que se piensa de hecho la interpretación más común es que esa persona te importa mucho y que vos tenés miedo de perderla Héctor y en el común de la gente se dice le alargaste la vida por eso porque no es de mal augurio soñar que te quieren matar que cosa espantosa tiene que ver con una serie de sentimientos que no sacas al exterior viste la gente esa que se guarda se guarda se guarda necesitas expresar mucho más tus emociones que tenés ahí ocultas en el corazón en el alma bueno la gente que es muy inhibida guarda todos esos sentimientos en un rato seguimos repasando los más clásicos sueños recurrentes estas pesadillas pero hay uno más de nuestra audiencia adelante hola Héctor cómo estás te habla Leandro de Montegrande mis sueños recurrentes siempre son de aviones que se caen dicen que es mal presagio no sé qué significará pero sí la última vez soñé y me fui hasta el avión y estaba toda la gente calcinada todo horrible pero siempre sueño que cae un avión hay mucho fuego así que bueno esa es mi experiencia después has nombrado algunas pero los más recurrentes son los aviones que se caen esta también la radio está genial bueno nos vemos cuando yo era chico tenía más sueños de estos así medio cinematográficos ahora de grande son como más simbólicos o con algo concreto y pequeño que tiene sentido pero de chico soñaba mucho esto que decía este amigo de estar en un lugar al aire libre en el sueño uno sabe que va a pasar algo mal en la pesadilla uno sabe que va a pasar algo malo o sea es como que una vez que tenés conciencia o que recordamos porque también es cierto que no siempre recordamos lo que soñamos y que sí soñamos todas las noches pero desde el momento que vos recordás vos sabés que algo malo en la pesadilla va a pasar yo me acuerdo mucho esto desde chico de estar en lugares al aire libre o en medio del campo o en la ciudad pero con mucho cielo de estar caminando de saber internamente de tener la necesidad de buscar refugio porque algo malo iba a pasar e inmediatamente ver cómo pasa un avión y se estrella contra los edificios o se pierde en el horizonte y después ve la explosión cuando se vivieron los eventos del 11 de septiembre permítanme no decir atentado porque si bien yo creo en la versión oficial estoy muy creo en el sentido de que le doy crédito pero no creo exclusivamente en la versión oficial a ver si se entiende le doy crédito a la historia que se cuenta con muchos puntos en común a lo que ocurrió pero no le creo exclusivamente a la historia oficial de los atentados del 11 de septiembre he visto mucho material en youtube de investigadores independientes que avalan la teoría del autoatentado y realmente permítanme dudar pero volviendo a la historia de las pesadillas cuando ocurrió lo del 11 de septiembre ese video viral donde están los bomberos hablando hay una cámara desde abajo y vos ves que uno de los bomberos mira para arriba porque escucha el ruido muy fuerte del avión pasando cerca y la cámara sigue y te muestra el impacto de un avión del primer avión a las torres gemelas esa secuencia yo la soñé un montón de veces cuando pasó eso y vi ese video inevitablemente lo linkeé a un montón de sueños que tuve de chico de ver esas cosas similares de la nave del avión estrellándose me parece que todos de chicos tuvimos una pesadilla así que nos ha marcado ¿te acordás cuál fue la tuya? que me caigo pero como de una terraza como al vacío una de las pesadillas que más nombran al vacío y que no podés frenar y que no te podés agarrar de nadie que vas así cinematográficamente como describías vos Héctor como lo contaba Sergio Dennis en esa premonición que la describió tal cual que fue lo que pasó lamentablemente ¿no? que fuerte sí, sí, sí totalmente y es verdad también que me pasaba desde los seis años en adelante a soñar como con más pesadillas cosas horribles y en el y mi madre y en el campo ¿sabes qué se usa? para que no sueñes ¿la tijera? no dejá las zapatillas en cruz para la protección para la protección a mí me habían contado que había que cruzar dos cuchillos y bueno puede ser que sea en cruz que tenga que ver con eso y yo tanto soñaba no, que me caigo tan desesperada se lo contaba que me dijo dejá las zapatillas en cruz para la protección nunca soñaron el sueño del sueño o sea tenés una pesadilla en la pesadilla te están matando te pasa algo horrible te despertás pero en realidad no te despertaste seguís soñando y te despertaste de la pesadilla pero seguís soñando eso me pasó muy seguido a mí no sé si tiene un nombre ayúdanos con esto ¿se entiende a qué me refiero? el sueño tenía un falso despertar era parte del sueño el falso despertar y te das cuenta que te despertás y que seguís durmiendo no siempre me di cuenta no, de hecho por ejemplo muchas veces o sea yo de chico porque ahora de grande no me volvió a pasar así pero de chico soñaba mucho que alguien me quería matar o que me perseguía y ese tipo de cosas y tenía como un truco para poder despertarme o sea cerraba los ojos hacía fuerza me ponía como en posición fetal y me despertaba y muchas veces me pasó que estaba teniendo una pesadilla quería hacer ese truco para despertarme me despertaba pero no me despertaba de verdad seguía soñando y en el sueño me despertaba y estaba en mi habitación todo y volvía el monstruo ¿entendés? porque seguía soñando recuerdo este de chico yo estaba caminando rumbo a la cocina de mi casa entraba y estaba mi mamá de espaldas con una cuchilla gigante cortando verduras yo la veía de espaldas imagínate la la subjetiva la mirada de un chico desde abajo encima la veía ella de espaldas le hablaba mamá no se daba vuelta y seguía cortando entonces a mí me llamaba la atención que no me daba bola le volvía a hablar entonces empezaba a ver que no era mi mamá le miraba la otra mano la mujer esta que estaba de espaldas bajaba la mano y la mano la tenía toda podrida como un cadáver uy decía yo o sea a mí me empezaba a asustar porque digo no es mi mamá seguía cortando con la cuchilla tac 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 y cuando yo quería salir corriendo porque digo ay no es en ese momento en esa secuencia se daba vuelta de golpe y obviamente no era era un monstruo o sea la cara toda deforme y me quería clavar el cuchillo y yo quería correr y no podía correr o sea me tropezaba me pasaba todo era como horrible no no podía correr a la misma velocidad o me tropezaba me caía se me rompían los pies y obviamente llegaba al punto donde me clavaba eso y ahí me despertaba pero muchas veces soñé la pesadilla y el falso despertar contanos vos cuál fue la tuya o cuál es 11 27 84 1073 11 27 84 1073 audios de whatsapp con pesadillas terroríficas si quieres contarlo en vivo la palabra vivo al mismo whatsapp o llamanos al 4 535 42 04 4 535 42 04 tenés instagram bueno mandame un mensaje privado seguime en arroba héctor locutor ok arroba héctor locutor ok escribime por privado cuál es tu pesadilla recurrente sigue cumpliendo años julia gonzález biondini que está en la puesta al aire de pop radio feliz cumpleaños eh julia querida te debemos el regalo me comentaron que te va a llegar la empresa te va a dejar algo ahora cuando te vayas en la puerta eh está carolina fernández henderson en la producción de manera remota esto significa que está en algún lugar de la república argentina o del planeta conectada con nosotros carolina te mando un beso grande que mande una prueba de vida carolina fernández gonzález son que se saque una foto actualizada que no nos mande cuando hacíamos la vuelta a pop con metili que se saque una foto ahora con la tele horario actual trabajando nosotros esa foto se la vamos a reenviar a la gente de la radio para que le pague el día porque si no no te lo pagamos querida es con prueba de vida necesitamos y yo también quiero que esté trabajando que bebo té pedile por favor en la foto te mata antes es una bomba carolina y si se puede subir pedí la autorización si la podemos subir también a instagram para que la gente vea todo nuestro equipo macarena ruiz también está en la producción pero ella está de carne y hueso acá en vivo tiene prueba de vida también de pop radio ya la prueba ustedes la pueden ver porque nos sacamos la foto está bueno después en el pase le tengo que preguntar un par de cosas yo soy una persona muy curiosa perceptiva y acabo de percibir algo uy 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 no puedo develar que tengo dos percepciones para macarena una que refiere a algo que pasó en el día de hoy en su vida y otra que tiene que ver con algo que va a ocurrir en función de una decisión que ella va a tomar las dos cosas tengo certeza me las voy a anotar para no olvidarme y te las voy a decir en el pase 2350 lo cuento en el programa de macarena maquinando acá en pop sube historias ella por el público lo pide viste y cada vez lo van a pedir más bueno escucha algo que te pasó algo que le pasó en la jornada de hoy que ella no esperaba que pasara y pasó no me puedo dar cuenta no es algo paranormal no me puedo terminar de dar cuenta era algo que no querías que pasara es algo como que te generó un cierto rechazo y algo una decisión que vos vas a hacer una decisión inminente que vas a tomar ay 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 en un rato se los digo y después predicciones por Héctor Rossi te digo que si me va bien con esto escribo un libro y después te voy a decir algo que percibí para vos mona bueno bárbaro yo soy Héctor el místico no que le pasó a la mona no a la mona tengo una sola información me está llegando ay 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 una sola estoy muy abierto de canales es verdad pero porque el portal no estoy yendo a la tele estoy haciendo intrusos es este como más descansado y no sé por qué cada vez que duermo siesta larga siento cosas sí a veces las resuelvo de una manera y a veces y otras vengo acá a la radio y resuelvo hablándonos saben a mí me hace muy bien hablar menos mal menos mal porque vivís de eso tendría que trabajar si no tendría que trabajar ¿sabes lo que hay? lo que debe ser trabajar Dios mío por eso gracias a Dios lo único que lo único que sé hacer no sirvo para nada entonces y que encima me paguen es como es como algo lindo pero no hablando en serio esto sí porque ustedes se lo toman en broma acá no están acostumbrados a hablar en serio me doy cuenta pero gracias a vos gracias a vos que sí que estás del otro lado que me crees pero todo miro para los costados y me están todos mirando con cara de dale Héctor en serio bueno no lo crean y así les va no lo crean y hagan lo que a ustedes les parece y después van a decir tenés razón como siempre como siempre como siempre sí señor tenés razón no pero les digo en serio no sé si a ustedes les pasó y ahora vamos a ir a la tanda alguna vez les pasó de que les les baje una información y que después pase no estoy diciendo un sueño ya salgo de los sueños como una predicción pero no es una predicción no es que lo quiero explicar bien como si fuéramos un canal de una información que no se excede que está en algún lugar Carl Gustav Young como le gusta decir a las heras al doctor las heras hablaba de una especie de de universo de información al que la gente pueda acceder y tomar una pieza de ese rompecabezas y que vos crees que es una idea tuya y en realidad estaba y al que por eso hay varias personas que pueden tener como la misma idea porque la información sigue estando en un lugar al que todos podemos acceder bueno no les pasó alguna vez o últimamente que les viene un les baja una información concreta relacionada a algo o a alguien a veces lo contás a veces no lo contás porque ni vos mismo te lo podés creer y después pasa es decir loco yo lo sabía si es lindo lo querés contar si no pero a veces no si capaz que no querés ser como un pájaro de mal agüero pero pero vos tenés certeza va a pasar esto ahora no me acuerdo cual fue la última más allá de esta que les dije a ustedes pero me pasó el otro día con alguien puntual como esto me pasó el 31 de diciembre 5 de la tarde del 31 de diciembre yo tenía que venir acá la noche y había salido de la pileta y me iba a dormir una siesta para estar pila después para la radio me estoy yendo a dormir me quedé dormido tipo un minuto y me desperté sobresaltado el corazón y me vino el nombre de una persona como epa que pasa con esta persona inmediatamente se ilumina el teléfono y me cae un whatsapp de esa persona con quien hacía mil años que no hablaba y que me contó una noticia fea y dije yo no sabía cual era la noticia pero tuve la sensación me vino la persona y la sensación de riesgo de algo feo efectivamente esa persona me cuenta algo que no estaba tan bueno y dije no puede ser esto casualidad que yo me despierto sobresaltado un minuto me dormí nada miré la hora y habían pasado nada tres minutos me dormí profundamente me desperté al toque sobresaltado palpitaciones y me cae el whatsapp de la persona esto les pasó te pasó que te contaron que información tuviste 11 27 84 1073 11 27 84 1073 está la mona también con nosotros Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábrega Sebastián Pedrón yo soy Héctor Rossi hasta las 12 de la noche la noche pop paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal 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 días reales contadas en primera persona la noche paranormal hola Héctor mona soy Carlos de la Marmosa cuento una historia que me había contado mi viejo cuando yo era chico él es de Tucumán bueno que para descanse ahora dice que él iba a cortar leña y busca leña al monte en un sulque o carreta y dice que un día que estaba cortando leña se escucha un ruido por los pastizales dice que él para y dice que se va a investigar a ver qué era ese sonido dice que no se ve nada y se vuelve a escuchar el sonido pero como más lejos y él lo sigue a ver qué era y dice que no veía nada hasta que en un momento se dio cuenta que se estaba alejando mucho del lugar y como que ya se estaba perdiendo entonces ahí él decide volver le agarró un poco de miedo no sé qué y se volvió en la carreta en el sulque y dice que cada vez que iba yendo con el trayecto sentía que como que alguien caminaba cerca de él como un animal con una cadena que arrastraba entonces dice que él se asustó y empezó a acelerar el paso y dice que cada vez lo sentía más cerca y bueno dice que quedó asustado por un buen tiempo y bueno él pensó que era el demonio ¿no? bueno tremenda historia bueno saludos hola Héctor buenas noches mi experiencia paranormal me ocurrió la noche del 9 de julio de 2007 no me lo olvido más porque aparte de lo que me pasó también había nevado esa noche y desde la primera noche que empecé a trabajar en ese lugar era un edificio en construcción siempre me pasaron cosas raras sensaciones muy feas que se sentían ahí se escuchaban pasos golpes las ventanas se abrieron y se cerraban sin que hubiese viento y una noche en específico esa noche que nevó sentí ruidos en el piso de arriba subo por la escalera con la linterna no vio nada pero sentía algo muy feo como que alguien estaba conmigo y me dio miedo entonces cuando voy bajando siento de atrás que me hacen un ruido como como un gruñido no sé cómo explicarte y se me puso la piel de gallina y cuando salí corriendo me fui afuera y me quedé ahí toda la noche eso me habrá pasado a las 3 de la mañana más o menos al otro día a la mañana cuando viene mi compañero a relevarme a las 6 le cuento lo que me pasó y me dice oh otra vez y bueno me contó que sí que nadie quería trabajar de noche porque pasaban cosas ni siquiera la gente que construía ahí se quedaba porque siempre algo les pasaba y bueno después de averiguando me cuenta que este muchacho fue a partir del primer día a ese objetivo se le llama y recorriendo el lugar había un sótono abajo donde estaban las cañerías y estaba lleno de de camillas con sangre y bueno ellos suponen que ahí o hacían abortos o algo raro en una clínica no sé no sé cómo explicarlo y debe ser por eso que pasaba todo lo que pasaba me habían comentado que era el edificio Odol del dentífrico así que bueno esa es mi historia la pasé muy mal y a partir de esa noche de lo que me pasó no renuncié no quise hacer más nada uy Dios muchas gracias Héctor soy Fede de Florencio Varela el programa está muy bueno además hasta decirlo y sigue así no aflojes saludos gracias Loco gracias a todos por sus comentarios tan copados 10 y 4 en la noche de la República Argentina hola Héctor y hola a todos soy Luis camionero te cuento lo que me pasó hace 5 años en uno de mis tantos viajes al sur me agarra una nevada antes de llegar a Comodoro Rivadavia precisamente en un puesto de vialidad que está en Pampa Salamanca bueno la cuestión es que no paró de nevar en todo el día me quedé a dormir en el lugar en eso en la madrugada me despierto muerto de frío me levanto para poner el camión en marcha y no arranca se había congelado todo así que no tuve mejor idea que prender la garrafita que tengo para cocinar total pensé la prendo un ratito para entibiar la cabina la verdad es que no sé en qué momento me quedé dormido con la garrafa prendida cuando escucho que me gritan al oído Luis despertate pude abrir pude abrir los ojos y no podía mover el cuerpo la garrafa me había consumido el oxígeno así que no sé cómo hice me balanceé de la cama contra la puerta y pude abrir la puerta y de a poco me fui reincorporando y a mover el cuerpo nuevamente lo paranormal en mi historia es que nunca me pude explicar quién o qué fue lo que me gritó al oído esta historia es real hola chicos soy Gigi de Morón quería contarles que en febrero del 2021 me mudé a una casa cerca de mi abuela la abuela de mi esposo que había fallecido hace 5 años cuando empecé a escuchar ruidos extraños me asusté mucho fue un día a la madrugada que escuché que las sillas del comedor se movían como arrastrándose una noche estaba en la pieza tratando de hacer dormir a mi nene de 4 años yo le había armado una carpa grande azul con pelotitas de colores de golpe sentí un frío helado una correntada en la pieza del cuarto de repente escucho un portazo la puerta se cierra de golpe y de la carpa empezaron a salir no una sino de a 4 pelotitas de colores me asusté menos mal que mi hijo ya se había dormido me levanté encendí la luz para ver si era mi gato que estaba jugando pero cuando corrí la cortina de la carpa no había nadie no había nada me volví a acostar al lado de mi nene apagué la luz y abrí la puerta para que entre un poco de claridad me acuesto y de nuevo seguían saliendo pelotitas de colores de la carpa yo impactada ya no me daba la vista ni las piernas para correr de a poco fueron saliendo lentamente todas las pelotitas que había dentro de la carpa bueno obviamente fue un hecho paranormal saludos Héctor y tu equipo la radio genial los escucho siempre gracias a todos ustedes por acompañarnos hola Sandra buenas noches hola como estas hola Sandra como estas vos mal tengo tres personas acá que no me dejan descansar estoy muy agotada también yo conté que me pasaba a mí cuando era chica que mi madrasa me encerraba porque me salían las uñas largas los cornillos pero estas personas que están acá no sé que quieren para vamos por parte cuando hablas de personas estamos hablando de entidades no sé si son entidades pero están tres sentadas acá en un banquito que yo tengo en un alquiler donde yo vivo y están de blanco pero no son malas pero me piden que la llue y yo no puedo porque cada vez que yo toco a alguien pasa algo ¿en qué sentido? que le pasa algo ¿a la persona le pasa algo malo? sí vos tocas a una persona y a la persona le pasa algo malo ¿te estoy entendiendo bien? sí que le pasa algo malo una maldición no, no se accidentan por eso que vos le pasas como una especie de maldición no sé si es maldición qué pero me siento cansada yo y a mi hijo también le pasó que le apretaron el pecho porque no estaba viviendo conmigo estamos separados con mi pareja y mi hijo no podía levantarse a la noche porque le apretaba a una persona con una capucha negra entonces decía me voy a llevar a tu hermana ni tu mamá que tiene esa fuerza va a poder ayudarte entonces yo lo llamé a mi hijo y desayunamos junto y le levanté la remera y tenía las manos grandes lavadas las uñas y el padre no hizo nada entonces yo lo toqué es como si fuera que yo vi a la persona quien era entonces mi nene él está bien ahora perfecto porque no sé capaz que volvió a mí desapareció eso pero cada vez que yo toco a alguien o toco o veo a alguien o me rosa a alguien algo le pasa ahora volvamos a volvamos a a estas tres personas o espectros que te acompañan hay un hombre una mujer y un nene un hombre una mujer y un niño si están de blanco todo de blanco ellos dicen que no son malas que se quieren ir pero yo le digo no puedo ayudarlo porque yo no tengo esa fuerza solo lo único que puedo ver es que ellos no murieron normalmente ah hubo una muerte traumática el nene fue violado apa y la mujer la mató el marido que al marido yo lo veo lo veo así es terrible lo que estás contando no sé me pasan cosas no puedo dormir tengo de día dejame Sandra hablar también así lo hacemos diálogo primero es tremendo lo que estás contando y yo me veo en la obligación de marcar la historia porque pueden estar pasando dos cosas y dejame decirlas y no te lo tomes a mal no la primera puede ser un un tema quizá mental que vos tengas que tratar con algún especialista no no yo me estoy tratando bueno eso siempre siempre prioridad la salud mental y por otro lado por qué no creer la posibilidad de que esas sean tres almas en pena o espíritus errantes que si la historia es tal cual la que vos estás contando estamos hablando de un asesinato una violación y un suicidio entonces como tantos casos de femicidio que lamentablemente se viven en el mundo y en nuestro país digo y si esta historia es cierta y los tres espíritus quedaron atrapados ahí porque por lo que entiendo están en tu casa si me siguen a donde yo voy por donde ando pero no me molestan como asustándome no 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 está claro y yo entiendo perfecto tu historia es cinematográfica porque lo que vos estás contando es estas tres entidades están ahí te observan no te hacen nada malo pero te quitan energía a vos claro y yo hoy vino a visitarme el padre de mis hijos y sin querer lo toqué y vi muchas cosas que le va a pasar que viste por ejemplo que puedas contar o que quieras contar bueno por el tema es que el tema es que él le va a pasar a volvierne porque él juega la pelota empezó a jugar la pelota él va de iglesia evangélica pero el tema de él que él hacía cosas de un banda y no por todo eso vos viste vos viste algo algo malo que le va que le pasaría a este hombre este viernes sí y yo se lo vengo diciendo hace rato y él se ríe entonces yo le digo yo dejo todo a la mano de Dios pero si vos no haces algo podés morir y no me crees si vos estás trabajando en altura en qué sentido él hace trabajos de pintura de guanilería sí claro él es carpintero y está en tres metros vos qué pensás pero me parece yo qué pienso yo esto lo vengo ya hace años yo tengo una marca y la marca que tengo tengo no tres seis dos seis ¿en dónde? en mi espalda pero yo me apareció más o menos a los cuarenta años o sea que no eras de nacimiento la marca no 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 y yo veo muchas cosas yo tengo un ojo de un color verde y el otro de un color el color miel pero yo cuando me quiero acostar a dormir y apago la luz es como si fuera que me aparecen imágenes de muchas personas que le están pasando o le van a pasar cosas en estas secuencias que vos viste se confirmaron en algún momento o sea vos tuviste estas mismas revelaciones y después pasó algo en la vida real y sí mi papá murió o sea vos viste la muerte de él antes de que ocurra sí antes de que ocurra y yo no se lo conté porque me decían que yo estaba loca o cada vez que tocaba a alguien o algún compañero o hacía defensa personal antes que me agarre epilepsia sin querer o no sé lo tocaba y lo golpeaba claro sin sin hacer en la técnica te digo yo te voy a proponer algo Sandra y le pido yo hablé con la persona que vos me dijiste pero yo no puedo pagar no entiendo entiendo oye me te voy a proponer algo Sandra volvamos a hablar el viernes no es noche paranormal pero volvamos a hablar fuera del aire porque el viernes evidentemente yo lo que no quisiera el viernes ese que estuvo el hombre hablando 13 porque sinceramente a mí me pasa que se me estiran las manos se me estira la oreja el cuerpo me cruje y yo no quiero otra vez empezar de eso yo trato estoy con una cruz ahora traje agua bendita pero no puedo dormir de noche oíme es muy fuerte todo lo que estás contando pero vamos a seguir de cerca el caso porque a mí me interesaría entrevistarte personalmente bueno yo no tengo ni un problema el tema podemos combinar con Sandra cada vez que me suba algo pasa algo bueno para para porque el miedo de verdad paraliza pueden estar pasando muchas cosas al mismo tiempo y obviamente tu historia tiene mucho detalle volvamos a hablar el viernes Sandra te mando un beso grande te agradezco la confianza bueno sin ningún problema bendiciones para todos y muy buenas para vos también gracias Sandra chau chau yo sé lo que vos que estás escuchando nos estás pensando créeme que lo sé porque también yo lo puedo llegar a pensar sin embargo me permito seguir hablando repreguntando en función de la historia y si en este plano convivieran dos hechos que tal vez prejuzgamos como contradictorios y en realidad no lo sean y si puede convivir un evento paranormal con un trastorno mental y si uno alimenta al otro nunca te lo pusiste a pensar eso y si uno alimenta al otro y si la persona no sana mentalmente porque está aturdida por espíritus claro puede ser al revés que los espíritus no existan y la persona esté alucinando lo sé pero me permito creer las dos historias ¿qué te pareció Sandra? me gustaría si llega algún mensaje para Sandra ahora que no sea irrespetuoso lo pasamos al aire 11 27 84 1073 11 27 84 1073 estamos en vivo tiene que ser más corto lo que vas a decir por ahí ¿qué dijo un oyente en vivo? se escuchó un eco escuchen se escuchó un eco me dice Macarena cuando ella hablaba cuando dijo el número 66 no fue un efecto nuestro no fue un efecto nuestro me lo está diciendo Macarena que ella no lo escuchó si alguien más lo escuchó 11 27 84 1073 hola a todos quiero contarles que soy nuevo escuchando la radio los felicito me encanta lo que hacen quería contarte algo que me pasó año 2008 la madre de mi novia me venía cargando con un cáncer de mama no venía cargando con un cáncer de mama hacía años empezó a empeorar vivíamos en el hospital todos los días íbamos a pasar la noche con ella llegó un momento en el cual ella veía a una persona en la ventana como si fuese una sombra preguntaba quién era y todos y todos le decían que nadie estaba en la ventana la habitación era en un tercer piso lo cual no permitía que alguien estuviese mirándola porque estaría flotando en el aire decidimos un día ir y volver a casa a dormir lo hicimos con mi novia cosa que no hacíamos porque siempre nos quedábamos en el hospital me estaba quedando dormido y escucho clarito que abren la cartera de mi novia y movían las cosas como si estuvieran buscando algo yo me estaba durmiendo escucho eso miro hacia el mueble donde ella dejó la cartera y estaba todo de la manera en la que ella lo había dejado vuelvo a acomodarme e intentar dormir y lo mismo en esa oportunidad lo escuchó también mi novia ella insulta y pide que esa entidad se fuera yo no entendí muy bien por qué hizo eso al día siguiente volvemos al hospital y nos dijeron que había fallecido su mamá y que ella me confirmó era mi madre la que estaba buscando cosas ayer a la noche esa era la entidad y la sombra que ella veía era la muerte hola Héctor buenas noches paso a relatarte dos experiencias breves la primera experiencia apenas es tiempo de poder comenzar a salir época de pandemia cuando decidimos visitar el pueblo fantasma de Gándara sobre todo el monasterio abandonado desde hace décadas ese día sábado éramos los únicos en el lugar ingresamos con mi hijo de 11 años y mi esposa al tiempo de ir internándonos más en la construcción abandonada ellos deciden retirarse puedo decirte que el sitio da para filmar la mejor película que se te ocurra o también realizar una psicofonía seguí metiéndome por el monasterio fui al primer piso entré en alguna que otra habitación también fui a los baños aunque no pude acceder al templo al rato empecé a volver y llegando a una encrucijada de pasillos observo en un rincón un pie de lo que pudo haber sido una columna por el rabillo del ojo veo y percibo algo sin poder definir su dimensión ni el color que era pasa rápido a lo que emite un sonido creyendo que era mi hijo seguí buscando la salida existen muchas puertas y pasillos a la noche cenando en casa con mi hijo me pregunta ¿y qué había más adentro? a lo que yo le contesto con tono pregunta ¿pero cómo? ¿no estabas ahí? mi hijo me responde no, no yo estaba afuera con mamá evidentemente lo que vi era algo paranormal que hasta hoy no sé de qué se trataba luego mamá hace su partida en el mes de agosto a la semana empezamos a ir a su casa como para mantener ordenado veo algunas cosas de repente la camioneta no arrancaba a la tercera o cuarta vez mi esposa dice bueno antes no queríamos venir a visitarla y ahora no nos deja ir la camioneta arranca inmediatamente cuando dice eso en otra ocasión mi hija al llegar notó su cama mojada del lado en que ella dormía al cabo de varias situaciones opté por ponerme en contacto con su doctor contando de la experiencia a fin de poder saber cómo calmar un poquito la presencia o ausencia de mi madre me dio algunas indicaciones y de ahí los fenómenos paranormales cesaron un abrazo Leonardo Naila estás en vivo ¿cómo te va? hola ¿qué tal? ¿bien? todo bien bueno te escuchamos escuchamos tu historia sueño siempre una pesadilla no sé si llamarla pesadilla tampoco pero es aparezco en un lugar raro y de la nada atrás mío me viene persiguiendo una bola de boliche gigante y negra yo tengo que correr de esa bola y entre un montón de cerca que me que me ¿cómo se dice? que me atrapa mi amor sí sí y corro un montón desesperada y y hasta que llevo a una escalera y con una puerta y cuando abro la escalera es como que un alivio y se cierra y se queda todo en negro y después me despierto y lo soñé bastantes veces ya ¿siempre es igual la secuencia? sí siempre es lo mismo mira a veces dura más cuando corro ajá pero me desespera mucho bien y te despertás sobresaltada sí a veces sí gracias Naila por contarla gracias beso gracias por escuchar 10 y 23 a todos gracias también por acompañarnos de lunes a viernes de 21 a 24 en POP 101.5 voy a saludarlos rápido a Instagram subimos una foto es el momento toma tu teléfono metete en Instagram seguime en arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok ahí está la foto en realidad son las fotos que nos tomamos con la mona y con Macarena en arroba Héctor locutor ok a reportarse desde donde nos estás escuchando César dice saludos de la Ferrere me encantan las historias paranormales les mando un abrazo Miguel soy re adicto a ustedes me duermo escuchando programas pasados gracias hola Héctor y Mona desde Francisco Álvarez Moreno los escuchamos con Luca mi perro está María también Héctor buenas noches a los tres desde Maswich siempre escucho por Spotify Sergio Seguroa desde Quilmes dice Sergio está Carlos Martínez reportándose desde la República de Berazategui Guillermo Correa Celaya también presente Herrera tengo algunas historias cuando me anime les cuento chao hermosos arroba Héctor locutor ok que envidia Héctor quien pudiera estar con esas dos mujeres hermosas dice por Macarena y por la Mona saludos desde Constitución para vos y para las diosas hola Héctor tras noches muy buenas historias genios totales se cae a Godoy gran compañía de todas las noches de custodia seres de luz Emilia dice hola dejé historia paranormal hace unos días Facundo Rossi muy linda las chicas hola buenas noches desde Merlo Buenos Aires escuchándolos como todas las noches en mi cuarto arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok hola chicos me llamo Iván Palacios los escucho todas las noches desde Brinkman provincia de Córdoba aguante la radio paranormal saludos desde Parque Patricio hola chicos escuchando las historias no sabía lo de la ley del padrinazgo presidencial dice me encanta estaban por ahí también en San Vicente Barbie Cerdán son grosos los quiero arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok se reportan en vivo saludos de Espegacín y me encanta el programa dice Meli hola Héctor buenas noches ídolos feliz año para todos gracias por cada noche inigualable desde Córdoba Capital los escucho hace años San Juan presente dice Diego Guzmán desde la provincia de Buenos Aires San Martín Merlo también presente saludos de Lafe arroba Héctor locutor ok arroba Héctor locutor ok se pueden reportar ahora likea la foto en mi cuenta de Instagram y contanos desde donde nos escuchas y con quien arroba Héctor locutor ok antes de el adelanto de la historia también usamos twitter voy un minuto a twitter y quiero invitarte porque evidentemente hay más gente escuchando y estoy recibiendo mucho mensaje de twitter muy copado conociendo el programa ahora mucha gente que está de vacaciones y que dice che que buen programa este te invito a tuitear en arroba Héctor locutor mi cuenta de twitter arroba Héctor locutor podes escribir arrobándome y yo lo retuiteo o podes usar el hashtag numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal los caracteres que te entran en un tweet 140 creo que son contanos que te parece la noche paranormal hoy te gusta nos descubriste hace mucho sos de la vieja guardia contanos en un tweet que es para vos la noche paranormal que es lo que más te gusta del programa contanos algo en twitter arroba arroba Héctor locutor y yo prometo retuitear a todos te metes en twitter arroba Héctor locutor si querés usas el hashtag numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal que significa este programa para vos que lugar ocupa en tu vida hace cuanto nos escuchas como descubriste el programa si escuchabas la pop contanos todo eso en un tweet en arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor si querés usar el hashtag numeral la noche paranormal hacelo ahora en twitter arroba Héctor locutor si todavía no me seguís también es un buen momento esto para empezar a seguirme tengo la cuenta verificada tiene la tilde azul arroba Héctor locutor en twitter arroba Héctor locutor en twitter tomate un minuto menos 30 segundos para escribir un tweet que representa la noche paranormal para vos si al tweet le querés agregar una foto y reportarte en vivo también me gusta Héctor mona así los escucho arroba Héctor locutor numeral la noche paranormal tu fotito mostrando como escuchas el programa un videito también podés subir a twitter acordate de usar el hashtag numeral la noche paranormal y acordate sobre todo de etiquetarme arrobarme para que yo lo pueda ver y retuitear arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor es el momento de reportarse en twitter como Alejandro Ferraez que se suma Karina Marcela Daniel Alberto Navarro Natalia Romero Jorge Rolando Coleman José Luis D'Amico Dana Fleiser desde Las Vegas también está presente grande Héctor veníte a Mar del Plata a comer churros de Manolo me dice me voy a Mar del Plata si alguien me quiere invitar a comer con muchísimo gusto voy como todo arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor la compañía de cada noche que estamos presente con vos se la pueden seguir a la mona también soy la mona como es el tuyo soy la mona ah tenés una cuenta fake no no me he acordado capaz que después la cambié y no me acordaba ok ok perfecto arroba Héctor locutor arroba soy la mona ok numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal ahí estamos en vivo con vos señoras y señores hoy hay historia central estreno suban el volumen porque este es un adelanto esta es la historia real de la cruz de plata en primera persona mi nombre es Mariano y tengo 40 años soy de Villa Urquiza nunca fui bueno contando anécdotas pero voy a tratar de transmitirles el horror que tuvimos que vivir entre 1994 y el año 2000 junto a mi familia en aquella época yo era un joven adulto de 19 años laburaba como ayudante de un carnicero hubiese preferido hacer la facultad pero en mi hogar las cosas estaban jodidas mi padre que era un bebedor empedernido no podía sostener un trabajo más de 6 meses su comportamiento en aquellos años era cada vez peor todo explotó justo el día que nos eliminaron del mundial yo había estado laburando cuando regresé a casa vi todas las cosas tiradas mi padre totalmente borracho estaba tratando de arrancar un cuadro de la pared y mi madre lo sujetaba entonces en un arrebato de furia él se dio la vuelta y le dio una cachetada a mi mamá aquello fue demasiado yo no iba a levantarle la mano a mi padre juntamos lo que pudimos y nos fuimos a la casa de mi tía que ya antes nos había ofrecido alojamientos y pasaba algo es acá donde el horror comienza mi tía es jueza hoy ya jubilada en esa época ya vivía sola su marido había fallecido y sus dos hijas tenían familia su casa tiene planta alta galería living y patio según lo que me habían comentado la construyeron a principios de 1940 y ella la heredó en los años 80 nosotros ocupábamos la planta baja para ir a la cocina desde los cuartos había que atravesar la galería es ahí donde por las noches podían oírse cosas primero eran boludeces vieron las típicas cosas que uno llega a pensar que es la imaginación una madrugada me levanté para servirme un vaso de agua antes de llegar escuché murmullos en la cocina como si dos personas estuviesen manteniendo una conversación al llegar encendí la luz no había nadie la puerta al lavadero estaba trancada me serví el agua apagué la luz cuando estuve en la mitad de la galería pude escuchar claramente como una de las sillas de la cocina se arrastraba mi tía prácticamente no estaba en todo el día y llegaba cansada ella dormía en el piso de arriba le comentábamos todo pero ella no quería creernos un domingo quedamos solo mi madre y yo mi tía pasaba el fin de en otro lado mamá había preparado unos riquísimos fideos amasados con salsa justo nos íbamos a sentar a la mesa cuando comenzamos a escuchar ruidos viniendo del piso de arriba como si estuviesen caminando nos levantamos subimos la escalera encontramos todas las puertas abiertas y los ventiladores de las tres piezas encendidos apagamos todo un adelanto siempre lo mismo un adelanto Héctor bueno que querés la historia completa pasaría en un rato Evan que en un segundo quédense con nosotros estamos en vivo nos quedamos con vos hasta las 12 de la noche para hablar 4-535-4204 es el directo o el whatsapp 11-27-84-1073 un minuto y volvemos no te vayas hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la noche paranormal 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 es Héctor mona equipo paranormales les habla Daniel de Morón bueno yo les quería comentar lo vivido en la semana de entre navidad y año nuevo en la casa de mi suegra en la provincia de Santa Fe bueno ahí esa casa siempre tuvo un tipo de actividad porque es una casa muy antigua debe ser la tipología de la casa es un PH interno en el medio dos dormitorios amplios con techo muy alto con techo de chapa y cielo raso bueno pero debe tener casi 3 metros y medio 4 de altura piso de pinotea después a continuación hay una cocina un baño y un lavadero con un living central bueno ahí siempre había escuchado ruidos en el techo una vuelta mi hija con mi sobrino estaban acostados hace unos 6 años y tipo una y media de la madrugada vieron que la puerta queda al dormitorio al living y hacia la cocina se abrió sola y de golpe se cerró con todo y no había viento después hace tipo de año 2016 le pasó a mi hija pensaba que le estaba haciendo una una broma durmiendo y resulta que no había nadie estaba todo durmiendo sentía como que le tocaba en el pie o sentía como que a alguien le tocaba así tipo incubus a mi cuñado también le pasó como que que a alguien se le subía bueno todo ese tipo de actividades yo te paso un video y se escuchaban como grumidos bueno eso fue en ese año hace unos tres años bueno en esa casa del fondo en un ph armado se suicidó mi cuñado abarcándose pero bueno como que la actividad seguía se veían sombras bueno lo que me pasó a mí puntualmente después de navidad fue que bueno estaba mi cuñado durmiendo en una cama porque después tenía que durmiendo una sierra y se levantó para irse a trabajar lo que he visto es que ese dormitorio no estaba estaba solo no había nadie en la otra avistación no había nadie y entré y ahí es como que vi que la almohada la almohada que él usó para con la cual se acuesta vi como que ese efecto de que cuando la almohada se dobla en dos y cuando lo ves es como que alguien está atrás de la cama que la dobla la suelta y después es como que la almohada se tiende a enderezar eso es lo que vi que estaba doblada y se estaba enderezando sola y yo digo pero quién fue si no había nadie y eso fue el efecto que vi y bueno otra que me pasó también que la puerta que da el pasillo es como que se abrió sola y yo miraba a ver quién era y no había nadie después se sintió un portazo y bueno eso lo relacioné que puede ser que por casualidad puede ser el viento pero no pero tenía que hacer una fuerza muy impresionante para abrir esa puerta pero bueno eso fue lo que viví en las últimas semanas del año un saludo grande sigan así espectacular el programa y una gran compañía en la noche gracias querido gracias a todos los que dicen algo parecido recién leía en instagram en mi cuenta en héctor locutor ok muchos comentarios como este mira dice brillo luna 1 soy grace de villapueyrredón adicta a la noche paranormal ustedes están cambiando en serio nuestras noches dice gracias sigan su intuición besos a todos hola buenas noches los quiero dice silvia por ahí también gustavo dice me encanta la noche paranormal hace un mes que los escucho y me encanta soy adicto elina me dice héctor vos sabes que dejé de ver netflix por escucharlos a ustedes así estoy recibiendo muchos mensajes que antes no recibía quiero decirles por eso me estoy dando cuenta y ahí seguimos con el programa permítame abrir este paréntesis donde les hablo sin sin quedarme en el rol de conductor animador se lo digo personalmente esto porque me gusta que conozcan lo que también nos pasa a nosotros me parece que hicimos muy bien en cambiarle el horario al programa empezar una hora más tarde a las 9 concentrarnos todos en en dar lo mejor en que sean ustedes los protagonistas en mi caso personal yo terminé el 2022 y había dejado de lado un poco este programa si bien venía todas las noches acá la realidad es que no estaba haciéndolo muy conectado me iba antes había gran parte del programa que estaba grabada porque me iba para la tele y todas esas cosas se terminan notando o sea yo no me sentía muy cómodo dándoles el 30% de mi enfoque y de interés al programa e incluso pensé en algún momento el año pasado en dejarlo también enfocarme en otras cosas porque lo estaba haciendo medio mecánicamente y no me gusta eso porque me siento primero mal conmigo y después con ustedes con vos bueno todo se acomodó de esta manera para para volver en mi caso personal a enamorarme de la noche paranormal también fue una decisión muy pensada con la radio el hecho de quitarle una hora al programa yo no lo no lo promocionaba así les decía que empezábamos a las 9 porque también conozco que si el conductor del programa dice le sacamos una hora al programa eso genera que mucha gente diga ¿por qué no sacan una hora? pero ahora que ya pasó el tiempo y nos acostumbramos se los digo me parecía súper oportuno recortarlo porque menos es más y es una frase real no se pueden llenar cuatro horas de radio con la misma intensidad y con y con historias reales la verdad no se puede y eso se nota por eso compactar el programa a tres horas en vivo así descomprimiendo cada media hora cada 40 minutos con una canción que a todos nos hace también desconectar para volver a conectar y entendiendo que los viernes había que cedérselo a otro tipo de contenido que estamos buscando hoy por hoy estamos probando lo retro después vamos a probar contactos tenemos esta libertad con la pop que nos permite apoyar el programa en el profesional que cada uno de nosotros es y eso está bueno también se lo quiero agradecer a las autoridades de pop a Sebastián Pedrón a Alejandro a Javier y a todos los que hacen la radio porque hay algo que si uno no lo agradece realmente es un ingrato cuando vos después de tantos años de laburo lográs que que la gente diga tu nombre como la opción de lo que escucha que escuchas acá dicen escucha Héctor a la mona bueno cuando pasa eso ya hay algo construido entonces que la radio confíe en nosotros para los viernes de bueno chicos prueben total es ustedes al aire bueno eso está bueno también yo se los quiero agradecer fundamentalmente a vos que sos el que nos elige y digo volviendo a esta historia de conectarnos con lo que hacemos de amar lo que hacemos de sentir una gran responsabilidad por esto porque hace un rato cuando me tocó hablar con esta mujer que nos contaba lo de las entidades no es fácil dialogar con alguien que te está contando eso no es fácil no es fácil sostenerla en la conversación sin tirarla afuera sin decir algo que no va sin dar una opinión sin juzgar así todo hay que mantener la conversación al aire yo nunca me achico a mí me encanta porque es lo que me hace crecer en esta profesión de cómo se maneja una charla con alguien que o bien te está contando una experiencia paranormal o tiene un trastorno psiquiátrico cualquiera de las dos opciones es una gran responsabilidad dialogar con alguien así al aire yo no me asusto me parece que son pruebas también que a uno le toca ir sorteando en el aire y que a todos nos hacen mejores y algo fundamental que me parece interesante también compartirte la vida no es una cosa o la otra a veces es todo por eso yo llevé la charla a esto de una cosa y la otra ¿no? y siempre desde el respeto uno puede dialogar y manifestar lo que siente lo que piensa con esa mirada de responsabilidad porque de ese lado del parlante donde estás vos hay muchos chicos mira ahora voy a hablar con uno de ellos pero y también yo pienso todo el tiempo en eso miren cuando yo hago este programa pueden dar fe mis compañeros no miro a ninguno a los ojos excepto cuando jodo o sea cuando jodo los vuelvo a mirar pero cuando ahora te estoy hablando a vos no miro a nadie yo sé que capaz es medio incómodo porque parece que no me importa la mirada de mis compañeros pero en realidad es la concentración total de este vínculo que tenemos con vos y yo cuando le hablo al micrófono muchas veces veo sentado a la mesa a un chico escuchando el programa y digo también por ellos uno debe mantener una línea en lo que hacemos al aire y lo que decimos y lo que no decimos también ¿no? ahí es donde sabemos que hay un gris donde los grandes se entienden y capaz los chicos no y bueno cuando quiero decir algo quizá más impactante trato de usar la metáfora y que sé que los grandes lo van a entender pero bueno todo esto para decirles que estamos muy agradecidos con ustedes que eligen este programa que lo recomiendan y que cada vez hay más gente del otro lado ¿sabes la cantidad de gente que dejó de ver televisión? perdón yo también trabajo para esa industria pero ahora estoy acá al aire mucha gente a veces me cuestiona hey no es que apagar la tele mirá yo les digo mucho esto de apagar la tele no seas careta escuchar la radio y a veces alguien me dice no pero no era que había que apagar la tele cuando me ven en la tele no bueno no ahora es cuando estoy en la tele poné la tele querido escúchame ahora apagala que estamos acá en la pop pero o sea es que eso se transformó en un ritual miren yo hace muchos años que no tengo noches libres porque estoy acá lo elijo lo elegí lo elegí el 31 de diciembre imagínate que no es una obligación recién ayer llené por primera vez la planilla de horas extras porque la verdad es que no no pienso en eso no me sobra la plata tampoco pero no pienso en eso me conecto con otra cosa cuando estoy al aire y te quiero agradecer y te digo esto de que yo no tengo noches porque si la tuviera te juro que viviría este ritual como lo estás viviendo vos sería protagonista la radio de este momento de mi vida de este momento de mi día la tele estaría apagada ahora la tele la puedo prender después los programas de tele los suben a youtube está todo en internet todo está en internet entonces hay algo que que me gusta que no perdamos es más hay algo que me gusta que recuperemos juntos que es el amor por la radio la radio es esto que estamos haciendo nosotros la radio se resume a contar historias si alguien viene con otra idea genial y dice no la radio no entiende nada la radio es contar historias después le buscamos el formato pero si eso no está no hay radio perdón pero es así entonces como la radio es contar historias este programa nos permite a todos primero hacer lo que amamos desde la locución la interpretación la entrevista y después contar y escuchar historias y sé que eso vos lo valoras un montón por eso si ahora la tele está apagada mejor te digo la verdad para desintoxicarse y este tipo de historias son diferentes y yo lo sé también me doy cuenta de eso porque me lo dicen en la calle o sea también es verdad que ahora capaz a uno lo conoce más por los otros laburos pero no hay una tarde o una noche en la que yo me vaya acá ayer me iba y en el camino para un taxista Héctor o sea es como que hay mucha gente escuchándonos y te lo quiero agradecer que vos seas de ese grupo este programa dejó de ser un programa de nicho como se llama habitualmente que es algo referido específicamente a una audiencia y se hace transformar en algo masivo mirá algo que pasó al principio del programa a mí además de la alegría de cruzarme con un colega como Chris Vanadía me encanta porque el flaco trabaja en la competencia en la competencia literal la voy a nombrar en los 40 principales les mando un abrazo a todos los que hacen esa radio y para en la pop y nos hace un video con la Mona y nos saluda desde el vidrio eso que genera la noche paranormal está basado no en el terror sino en el amor que le ponemos a lo que hacemos entonces te quiero invitar a que nos muestres como nos estás escuchando y si la tele está apagada ahora atenta Carolina Fernández Henderson quiero que me reenvíes los videos que lleguen a Whatsapp paranormal a mi Whatsapp porque los quiero subir a todos no voy a llegar a hacerlo al aire lo voy a hacer en mi casa cuando llegue pero quiero verte tomate 20 segundos en grabar un video si estás con la familia si la tele está ahí encendida pero en un segundo plano también mostramelo si la tele está apagada genial si se copan esto lo hacíamos mucho cuando me tocaba conducir la trasnoche en hacer un cartelito lo que hacíamos era ya medio una maldad que era apagar la tele no seas careta y el cartel lo ponían en la tele o muchos que tienen la tele encendida pero en el canal de youtube de pop pop radio 115 y ahí nos están escuchando a través de la tele bueno quiero eso un videíto mostrándonos como se vive el ritual familias laburantes chicos todos los que están ahí vos que estás ahí tomate 20 segundos para hacer el video que la verdad es muy importante para mi mandamelo al Whatsapp 11 27 84 10 73 11 27 84 10 73 de verdad los quiero mucho les reagradezco que se prendan a cada una de estas pavadas que les planteo pero que de verdad no son pavadas de verdad no son pavadas esto que pasa acá es magia de verdad es magia es magia que estemos tan conectados hablando de chicos hola Guille ¿cómo te va? hola ¿qué haces Guille? ¿todo bien? sí todo muy bien bueno estás repila Guille estás re arriba loco sí pasa que estoy muy emocionada desde hace días que te quiero llamar vamos Guille todavía tu momento Guille contanos la historia bueno tengo bueno esto que me pasó está en mi casa entonces está en mi casa en la cama de mi mamá y bueno en ese momento no teníamos piano ni tampoco tenemos ahora entonces entonces estamos juntos para que se escucha mal para que se escucha mal lo vamos a reconectar lo vamos a reconectar y en un ratito charlamos con Guille porque se escucha medio mal y no me quiero perder tu historia voy con Lorena Lore ¿cómo te va? Lorena ¿estás ahí? Lorena bueno Lorena ¿estás? bueno ahora la buscamos siete minutos para que sean las once de la nocheola Héctor Olamona mi nombre es Tamara soy de Temperley soy su oyente más fiel todas las noches estoy con la radio de 21 a 0 quería contarles que un día como todos mis hijos trajeron a jugar a un amiguito a casa y yo estaba cocinando de repente escuché gritos y le pregunté qué pasaba estaban jugando a un juego que se llama Charlie Charlie dijeron que se corrió el vaso que dejaron en la mesa que el lápiz se cayó y se partió por la mitad tuve que mandar al nene a su casa y mis hijos ahora no quieren dormir en la habitación hace dos años mi suegro en la pared tenía una cruz que siempre aparecía al revés patas para arriba fenómenos paranormales reales hola Héctor Mona cómo están soy Juan esta historia es más o menos de hace un tiempo mi madre soñaba con un hombre barbudo este hombre apareció en un cementerio pero en un cementerio real por las imágenes se trataba del cementerio que está en Guernica soñó que ese hombre tiraba tierra en casa y tenía tres fotos estaba yo mi hermana mayor y mi madre gracias a Dios todavía no estaba mi hermana menor porque aún en ese momento no había nacido después de un tiempo dejó de soñar pero al mes volvió ese hombre esa imagen mi hermano también lo soñaba pero lo soñaba con una cara de cabra y detrás aparecía un ser oscuro algo horrible fuera de la fe mi madre como interpretó que se trataba de un espíritu o de un demonio fue a la iglesia pidió oración y lo puso en el nombre de Cristo estamos en vivo faltan 5 minutos para las 11 de la noche en la República Argentina 11 27 84 1073 hace años yo tendría 25 tuve un sueño un auto negro con 4 hombres todos de negro y caras oscuras me comenzaron a seguir el suelo se convertía en arena en médanos yo no podía casi correr me caigo y cuando ya estaba en sus manos levanto la vista y veo unas rejas doradas que se abren tomo fuerza centro caigo en el piso al levantar la vista veo un ser maravilloso destellante con una espada enorme en sus manos simplemente me mira y me asiente con la cabeza y mentalmente me transmite tranquila estoy yo a los dos años me empiezo a sentir mal pero muy mal era una zombie un médium y un sanador al que yo nunca busqué lo paro a mi ex y le digo aclaro mi ex era electricista y me dicen te hicieron vudú mi esposo en ese momento dice sí yo era un ser sin fuerzas descolocada con ataques de pánico arreglaron para que alguien haga una limpieza no creía en nada pero vino me dio una protección y a partir de ahí todo cambió les aseguro que lo que soñé fue real y que estas cosas existen hola paranormales y hablamos de sueños un tema atrapante mis sueños recurrentes que me persiguen yo no puedo acelerar corro en cámara lenta a veces empiezo como quien dice levantar vuelo en plena oída aunque yo no quiero subir no quiero pero subo hasta la punta de los postes de luz todo lo que me ocurre es en cámara lenta y por supuesto es desesperante un abrazo saludos Antonio Luquez de Florencio Varela para hablar con nosotros 45354204 ¿está Guille primero? o Lorena Guille Guille ¿volviste? sí, sí, sí estoy acá estoy acá ahora sí te escuchamos dale bueno bueno resulta que yo estaba morniendo con mi mamá es una costumbre que tenemos que siempre lo hacemos bueno pensaste que era la mañana no era de madrugada así como las 3 de la mañana no era no era de esos horarios extraños bueno la cuestión que se escuchó un piano tipo esos pianos viejos sí bueno uno de esos como que tocan muchas teclas y ese mismo día lo que pasó al mediodía no me acuerdo no sé qué se prendió la luz y se apagó mi mamá pensó que era un desperfecto pero tuvo que cambiar la luz de la de la de la lampadita para cambiar la bueno un cambio de lámparas sí porque no se apagaron de ninguna manera sí y bueno hasta ahí terminó todo eso hay una cosa mi mamá es de la vieja guardia vamos todavía ¿cómo se llama? Débora Débora le mandamos un beso gracias Guille sí saludos besos saludos besos bueno besos 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 chau chau faltan dos minutos qué dije no sé faltan dos minutos para las once de la noche en la argentina Tommy también está en vivo Tommy estás ahí ¿cómo andas Héctor? ¿qué haces loco? ¿todo bien? todo bien bueno bien te escuchamos mirá mi abuela recién me contó esto a ver que los lovisón se casan haciendo un círculo de agua bendita perdona ¿tu abuela de dónde es? ¿de qué provincia? de Corrientes de Corrientes a ver cómo es ese ritual contanos es así o sea creo que es los días de luna llena creo o los días que se transforman lovisón al otro día o esa noche se hace un círculo de agua bendita y al otro día va a aparecer el hombre o la mujer parado ahí desnudo y se sabe que es ese pero después no sé qué celebrará claro a ver cómo es el ritual repetilo es hacer un círculo de agua bendita creo que es un círculo grande que entre una persona ahí adentro y al otro día va a aparecer una persona desnuda parada en el círculo bueno tremendo loco tremendo gracias Tommy dale che soy de la vieja guardia yo también vamos todavía Tommy querido todos desde los 7 que estoy ahí con mi viejo claro y ahora qué edad tenés porque me hiciste reír con la vieja guardia ahora qué tenés 17 no 15 15 ah bueno estás ahí hace varios años gracias loco un abrazo un abrazo Héctor che gracias a todos por escucharnos a todos buenas noches soy Melina de Parque Avellaneda cuando era chica decían que era la loca de la familia porque soñaba cosas y pasaban porque veía colores alrededor de las personas y porque también creía que en realidad había nacido hacía mucho y que esta era mi cuarta o quinta vida que ya había tenido otras también cuando iba a un lugar o llegaba alguien a donde estaba yo percibía las dolencias la energía de esas personas de esos seres creo que son fragmentos álmicos como hablaban ayer gracias hola Héctor cómo estás en el año 2016 me tocó cuidar a mi abuela ella padecía de cáncer y como yo yo era su nieta más cercana siempre quiso que esté ahí mientras ella estaba internada en el hospital me tocó ir a su casa a buscar ropa para su internación cuando ingresé al cuarto empecé a buscar la ropa cuando ya tenía todo más o menos listo abrí la puerta de la habitación para irme pero una fuerza me tiró para atrás me tumbó al piso me quedé hilada no me podía mover no podía gritar me arrodillé hasta llorar hasta que tomé fuerza y logré salir de la habitación a las siguientes semanas mi abuela estaba toda tomada del cáncer ya no podía caminar y casi no escuchaba así que nuestra familia decidió llevarla a casa para que no muera solita en el hospital una noche me quedé a dormir a su lado me desperté a la madrugada mi abuela no caminaba así que la llevaba al baño desde la puerta de la habitación se veía la puerta de la cocina desperté a las 4 am por un ruido volteé a ver la cama de mi abuela para ver si necesitaba algo ella estaba profundamente dormida así que miré para la puerta que daba la cocina y me encontré con una figura negra parada ahí respirando fuertemente oré porque yo soy religiosa oré con todas mis fuerzas y la figura se desvaneció dos noches después de esa figura mi abuela falleció yo me quedé pensando no sé si a ella la persiguía un demonio o un ente pero estoy segura de que la vino a buscar gracias un abrazo hola Héctor ¿cómo está? soy Cristian te sigo ya desde hace un año quería decirte que yo tuve en dos ocasiones parálisis del sueño en una sentía voces escuchaba voces y en la otra me desperté y vi una sombra negra pero lo más raro es que antes de esa parálisis del sueño me imaginé en un lugar donde habían luces girando que venían del cielo y cuando siento que abro los ojos estaba en mi lugar de descanso y había una sombra una sombra alta que me miraba hasta que después me pude mover por completo y esa sombra desapareció esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop ciento uno cinco por sus protagonistas hola Héctor bueno te cuento mi historia yo viví en Buenos Aires tenía una prima en el interior del país nos queríamos mucho pero bueno no nos veíamos muy seguido yo siendo adolescente trabajando en Buenos Aires un día me avisan la trasladaban a Buenos Aires como era una menor iba al Garrahan en teoría tenía cáncer yo no lo sabía un día que llego a casa mi papá me dice que bueno que estaba internada que si la queríamos ir a ver al hospital de niños ahí a Garrahan que íbamos a todo esto en esa época no había ni celulares ni nada entonces solamente teníamos los datos de ella y bueno secciones por colores era muy complicado entrar la cosa que fuimos yo no la pude ver porque estaba ya internada y bueno siempre me quedó eso y nunca me voy a olvidar que un día volviendo del trabajo yo me tomo un colectivo y justo paso por una esquina de una iglesia donde yo en teoría me tenía que bajar y tomarme ahí el 4 que me dejaba cerca del hospital pero yo siempre iba con mi papá yo llegaba del trabajo y mi papá me decía vamos entonces como mucho no me sabía manejar por Buenos Aires y si era complicado el acceso al hospital yo siempre iba con él un día me acuerdo que me tomo el 113 cuando voy a pasar por por la esquina de de la iglesia Luján de los Patriotas me parece bueno no me acuerdo cuál era la iglesia San José por ahí pasaba el 4 sentí una sensación que nunca más volví a sentir en mi vida como que alguien sentía como que alguien me un deseo de bajarme para ser más concreto ir al hospital cuando yo nunca iba solo porque no no me sabía ni bajar ni entrar al hospital era muy complicado por los colores sin embargo ese día nunca más volví a sentir la sensación como que había algo que me tenía que bajar y no sabía por qué entonces dije bueno cuando llego a casa voy a hablar con mi papá para ir al hospital sin embargo cuando llegué no había nadie en casa yo me senté a tomar mate en el comedor y a ver la tele y llega la novia en esa época que era la novia de mi hermano y bueno yo pensé que lo buscaba a él entonces le digo mirá no está es más no hay nadie entonces me dice no pero te has fijado en la mesa del comedor que te habrán dejado un papel no sé qué fijate me dice claro ya sabía lo que había pasado había fallecido mi prima y cuando llegué vi el papel y fue algo que siempre me quedó que no sé esa sensación extraña de tener que bajar y en un momento y en un momento estuve a punto pero te puedo decir como me da un poco de miedo perderme o llegar al hospital y no poder ingresar o qué me fui a mi casa pero nunca más volví a tener esa sensación ni sé tampoco no sé a qué se debió gracias querido 11 de la noche 14 minutos en vivo en la super noche de miércoles 11 de enero de 2023 Cintia estás en el directo cómo te va hola qué tal buenas noches buenas noches bien bienvenida te escuchamos qué tal buenas noches bueno te cuento algo que me pasó hace varios años yo hoy tengo 36 años y ahora tengo 20 años más o menos cuando me pasó mi hermana salía con un chico viste que andaba con las cosas esas tumbadas sin no ofender a nadie obviamente las creencias y eso pero bueno mi hermana desde que empezó con todo eso viste empezó a sentir cosas raras no podía dormir bien entonces bueno yo me fui a la casa de mi papá y bueno estuve durmiendo ahí me pasó eso de sentir que me despertaba pero en realidad seguía durmiendo y justamente unos días antes había estado con una vecina le comentaba lo que le pasaba a mi hermana y ella me decía de que que siente que sientas una presencia del lado derecho de la cama usted tiene que salir del otro lado o ni siquiera ni tocarlo ni nada simplemente salió del otro lado de la cama como rechazándolo y bueno yo en el sueño era como que me despertaba y sentía que había alguien al lado mío como que yo y se estiré el brazo y lo toqué entonces yo me asusté que eso me quedó en la cabeza yo me asusté y salí por arriba de la cama por la punta de la cama y lo fui corriendo para la habitación de mi papá que era la habitación de al lado desde donde estaba mi papá desde la habitación de mi viejo donde estaba situada la cama vos podías ver la cocina comedor y bueno yo lo llamaba a mi papá asustada pero no me salía la voz y lo llamaba lo llamaba lo llamaba y él no reaccionaba lo sacudía y no reaccionaba hasta que miro para a todo eso la casa toda oscura ¿no? miro para el lado de la cocina y veo como la persona de una persona como una sombra toda oscura con ojos como si fueran de gatos porque los ojos como que le brillaban ¿no? y abajo de esa persona había como si fuera un animal que yo siempre pensé que que era un gato ¿viste? cuando yo veo eso me veo tal susto que grito grito y lo sacudo a mi papá papá y grito así con todo y se ve que ahí en el sueño me salió la voz ¿no? y ahí yo ya me despierto pero a partir de ahí yo no no pude dormir nunca más con con las luces apagadas no puedo estar en lugares así que estén oscuros yo tengo como te dije antes 36 años ahora y hace un año que puedo ir más o menos con la luz apagada en meditación pero siempre tiene que haber una luz prendida ¿no? y eso me quedó muy grabado y generó mucho miedo en lo que es mi vida por el tema de la oscuridad por el tema ese de haberme encontrado con esa persona que nunca supe que fue pero bueno me generó mucho miedo incluso después al siguiente fin de semana vino mi hermana a dormir a la casa de mi papá y mi papá no estaba y yo dormía en la habitación de mi viejo y él y ella en mi habitación y esa noche vino a dormir conmigo porque decía que nos acudían la cama entonces se vino a la habitación conmigo cerramos la puerta y nos acudían la puerta nos acudían la puerta de la habitación eso pasó durante horas durante toda la noche ninguna aparte yo o sea dice era como que no quería salir no queríamos ir al baño ni nada y nos quedamos con eso de que nos acudían la puerta al otro día recién pudimos salir mi hermana al tiempo dejó de salir con esa persona y nunca más nos pasó eso pero bueno fue como una experiencia que me dejó remarcada que bueno hace poco empecé a dormir un poco con las luces apagadas pero bueno es algo de lo que comentaban ustedes de soñar que te despertabas pero en realidad estabas durmiendo y bueno esa era mi historia que yo quería contar porque bueno me perturbó durante mucho tiempo pero bueno ahora por suerte gracias a Dios no me volvió a ocurrir lo que sí bueno me pasan de tener sueños infinidades de veces claro no no contando contando el final no no tuve covid y las veces que tuve covid he soñado también cosas rarísimas extrañas feas despertarme re mal pero bueno eso era lo que yo quería contar tengo más historias para contar porque sigo soñando me siguen pasando cosas raras incluso cuando yo cuido personas mayores y generalmente las cuido cuando ya están en las últimas todas y bueno vivo vivo con eso de de saber que el último suspiro de la otra persona y que la vienen a buscar y que vienen sus familiares que viene la mamá que viene la prima a buscarlo y es como que a partir de de eso me empezaron a pasar todas estas cosas raras que ahora lo ando hablando con una persona que me puede ayudar viste y me va guiando pero bueno quería contar esto porque bueno ya veo que todo el mundo llama y cuenta sus historias y me parecía ocupado poder llamar y contarla a mí gracias por estar te mandamos un beso cintia un beso grande para todos gracias chau chau 11 y 20 en la noche de la argentina hola Héctor Olamona soy Cristina de Villa Urquiza te cuento una historia que le pasó a una familia vecina las dos familias habíamos desarrollado una gran amistad ya que el hijo menor y yo nos habíamos hecho muy amigos de niños yo conocía a toda la familia sus papás sus tíos y una abuelita que había quedado viuda hacía mucho tiempo un día la abuela enfermó y a punto de fallecer estaba muy angustiada porque había uno de sus hijos que se había ido a vivir a Córdoba al parecer ella ya se sentía en sus últimos momentos y pedía por la presencia de aquel hijo al que llamaban Cholo mi amigo junto a su papá se cruzó a mi casa para pedirnos prestado el teléfono ya que ellos todavía no tenían uno te estoy hablando de la década del 60 querían llamar a Córdoba para ubicar al Cholo y pedirle que volviera rápidamente a Buenos Aires ante la inminente muerte de su madre tanto esta familia como la mía estábamos nerviosos porque no conseguían ubicar a ese hijo y no sabíamos cómo íbamos a explicarle a ella que no lo podíamos ubicar lo cierto es que una noche la abuelita se incorporó en la cama mirando hacia la puerta de la habitación y escucharon que decía Cholo Cholo viniste por fin viniste a verme todos se miraron asombrados ante esta frase ya que no había nadie en la puerta de la habitación luego de esa frase la señora falleció pacíficamente a los pocos días mi amigo volvió a cruzarse a mi casa para decirme que se habían enterado que su tío Cholo había fallecido en un accidente unos días antes del fallecimiento de su madre hola Héctor Mona les cuento algo con los sueños cuando tenía 16 años vivía entre la casa de mi madre y la de mi padre una semana en cada casa una noche en la casa de mi padre soñé que me molestaba algo en la boca tomé un espejo de mano y en el sueño me miraba la boca por dentro veía mis dientes todos negros podridos un asco que me los podía sacar con las manos me quedé tan impresionado al otro día se lo cuento a mi padre y me dice dejate de joder no vas a creer en estas cosas al día siguiente a eso de las 3 a.m yo tenía el sueño muy liviano escuché claramente como venía mi tío escuchaba sus pasos acercarse escucho que entra a la pieza de mi padre y le dicen Luis Luis despertate me llamaron que murió Chepe y Chepe le decíamos a mi otro tío el segundo de los 3 hermanos o sea el hermano del medio de mi padre un hombre sano de 40 años murió de un infarto repentino a las 2 de la mañana Leo estás en vivo buenas noches hola Héctor hola La Pop hola Loco saludamos al amigo taxista de City Tax que está en la puerta de la radio escuchándonos como siempre Leo querido te escuchamos a vos bueno muchas gracias quería contar mi historia que pasó hace como 21 años yo recién me casaba con mi ex esposa éramos pibes de 20, 21 años habíamos tenido un bebé alquilábamos una casa antigua esas casas largas y angostas resulta que todas las noches sobre una de las paredes se escuchaba un golpe en la pared como un toc 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 un golpe muy fuerte nos asustaba mucho al punto de salir corriendo mi hermana vivía al lado pero de la pared contraria y muchas veces salimos corriendo de ahí fuimos a mi hermana llevamos la policía revisaba los techos paredes no había nada una noche nos juntamos con una pareja tomamos coraje y alumbramos cuando escuchábamos los golpes alumbramos la pared al costado había un higuera no se veía nada pero los golpes estaban nos íbamos corriendo siempre al punto de una noche nos olvidamos de nuestro bebé lo adentro era terrible nos encontramos con los inquilinos anteriores nos dijeron que se habían ido justamente por esos ruidos bueno un buen día nos cruzamos una vecina nos cuenta que en la casa del lado donde estaba la higuera en una oportunidad se había ahorcado un hombre un viejito vivió una pareja un viejito se había ahorcado y ella cuando cruzó ayudarlo ya estaba muerto y tenía una botella de aperitivo muy conocida en el piso claro sacamos la conclusión de que el viejito había estado golpeando con los pies la pared al momento de estar muriéndose bueno pasó el tiempo nosotros nos fuimos mi hermana que vivía al lado como te decía escuchaba los ruidos pero tenues no le asustaban nosotros sí después el vecino saca la higuera destruye la casa y pone cocheras cuando sacó la higuera sorpresivamente los ruidos desaparecieron era una cosa de todas las noches yo estoy seguro que un montón de gente le pasa de escuchar ruidos pero esta vez me pasó a mí en primera persona y tuvo un desenlace que fue que cuando sacaron la higuera los ruidos desaparecieron nunca creí en un segundo plano tercer plano lo que sea pero después de esa vez creo que sí fuerte la historia Leo gracias por estar con nosotros no gracias a ustedes un abrazo grande chao cuídate 11 y 26 para hablar en vivo con nosotros 4 535 42 04 y el whatsapp 11 27 84 1073 antes de la historia central necesitamos cambiar un poco la energía y viene ella que nos ayuda a conectarnos con la parte linda de la espiritualidad con la parte positiva del mundo sobrenatural y es Aristida la mística y está en vivo con nosotros hola Aristida ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? saludos a todo el equipo ¿cómo están ustedes? yo bien bueno bienvenida bienvenida ¿estás en capital o estás en la playa? ¿estás en la costa? ¿dónde estás Aristida? estuve acá en Villa en Villa en Villa en Dinamar y un poquito en Carilo así que tranquila armonizando un poco la energía del mar es muy linda doctor claro bueno me diste un pie espectacular positiva porque creo que todos a veces de manera inconsciente cuando vamos de vacaciones o a la costa nos reconectamos y nos recargamos de energía te quiero preguntar a vos porque en estos días y en este tiempo que llevas en el programa mucha gente me habla de vos siempre bien y me dicen me hacen esta pregunta que te quiero plantear a vos para empezar a charlar si vos efectivamente podés curar a la persona si hay una sanación ¿de qué se trata eso? ¿cómo lo haces? no sé si la palabra es sanar pero bueno vas a saber vas a saber explicarlo ese cambio de energía ¿de qué se trata? Aristida bien Héctor sí porque a veces la gente también confunde y es bueno aclarar no no sano a nadie ninguna enfermedad física mental habrán visto o habrán escuchado que dicen me cura la culebrilla por ejemplo y un montón de cosas más etcétera esto está tipificado en un delito usurpación de título solamente los médicos que sepan eso por favor nuestros oyentes o sea que tus oyentes que te quieren tanto y siempre me habla maravilla también de ustedes los médicos matriculados son quienes se encuentran con esa capacidad para sanar violencia física e igualmente las mentales etcétera mi actividad es totalmente distinta o sea que es un acompañamiento en el cual el consultante es quien tiene su poder interior porque cada uno tiene esa capacidad también de sanarse hay veces que necesita ese acompañamiento para recuperarse oíme vos sabés de todo te quiero preguntar para que nos des un concepto de cómo podemos manejar la energía cómo podemos a través del reiki también sentirnos mejor y sobre todo cómo es la conexión con el otro plano vos lo haces porque sos profesional y te dedicas a esto pero nosotros la gente en la vida cotidiana cómo vive también esa conexión contanos algún detalle de qué manera este tipo de prácticas nos pueden ayudar a estar mejor sí sí Héctor ya sea el reiki y todo lo que todo lo que viene o sea que todo lo que se maneja con la energía obviamente es algo maravilloso ¿no? les aclaro que ninguna actividad justamente lo que yo realizo no cura no sana ni diagnostica esta enfermedad eso ya lo dije este son los médicos pero esto lo rescalco ¿sabes por qué? para aquellos malentendidos que andan y se creen que todos somos iguales a ellos y no es así porque el reiki que lo que hace este lo que te puede generar es vuelvo a repetir muchas veces me dicen ¿cubre enfermedades? Ari por favor el reiki no te vuelvo a repetir y 10 y 3 y 5 y entonces no solamente es lo que lo que hace es desbloquea nuestro cuerpo energético generando un bienestar en todo sentido para los estudiantes para el trabajo así como también hacer yoga es muy importante chikung o sea que todas las terapias ayudan pero no curan enfermedades por favor que sepan eso todas las personas que están escuchando porque es muy importante Ari haciendo esta salvedad que vos estás haciendo que los doctores sanan el cuerpo por eso siempre recomendás también hacerte un chequeo médico vos con todo con todo lo que haces energético digamos que sanás el alma queremos saber cómo lo haces y qué cambios puede notar uno cuando te visita cuando hace una consulta una sesión con vos qué cambios va a notar uno corporalmente espiritualmente también sí justamente la energía que uno maneja en ese momento que es algo muy pero muy fuerte porque es interesante lo que me acaba de decir como sanar el alma yo diría que no sano el alma que abrazo el alma y le doy amor claro porque lo que dice Aristia está bueno primero me parece re interesante que podamos hablar en este espacio de los profesionales que no son todos iguales o sea la realidad es esa mirá Aristia y yo se lo digo siempre a Antonio Laceras y a la gente que participa en el programa a nosotros nos escribe un montón de gente que quiere ser parte de la noche paranormal y yo soy muy selectivo porque me doy cuenta cuando son chantas o sea la realidad es que hay que decir las cosas como son y muchas veces dentro de la desesperación de la gente la gente cae en una trampa por eso está bueno cómo lo estás encarando cómo lo estás planteando de que es abrazar el alma porque en definitiva creo que nosotros en la vida cotidiana nos olvidamos de nosotros mismos y a veces necesitamos una arístida que aparezca en nuestra vida para volver a conectarnos ¿no? digo entiendo que también es como una invitación que vos haces a que la persona se reconecte y se reencuentre consigo misma por supuesto por supuesto porque uno como me preguntan ¿cómo lo haces? entonces dando amor no en el sentido erótico sino en ver al otro en reconocerme en él en empatizar con su dolor porque no hay que aprovecharse del dolor del otro mira pasamos la pandemia creo que todavía aún está ahí no más pero bueno pasamos tantas cosas entonces ese abrazo del alma nos hace bien a todos y yo sé que hay muchos pero muchísima gente que son buenos y otros que quizás solamente quiere acercarse o quizás demostrar como para que esa persona se acerque y diciéndole te ayudo te ayudo y no pero después eso todo vuelve siempre le digo a la gente que no se engañen que no se dejen por favor llevar con eso no solamente la gente también lo que está en la parte holística que es algo tan lindo entonces tiene que fijarse bien qué es lo que está haciendo y estoy segura que si analiza un poquito va a decir la verdad este quién es ella no yo no soy simplemente soy un puente simplemente voy pasando mensajes yo no soy ni más que vos ni más que nadie pero cada uno tenemos que empezar a profundizar este mirarnos un poquito más interiormente nuestra capacidad y a ver hasta qué punto también podemos dar y cada uno tiene también eso está como los médicos entre la rama y los médicos están psiquiatra está el ginecólogo cirujano y así también está la parte holística sanadora energética porque la verdad que la gente confunde si le decís esa sanación entonces a veces le confunde un poco claro oíme para jugar una carta un poco más fuerte una persona va a verte y nota cambios qué tipo de cambios qué pasa después de conectarse con vos cómo lo vivimos en primera persona eso la gran mayoría pretenden los cambios para ayer ok como que se está acercando y ya cree que se tiene que resolver todo o sea que dependiendo la consulta va a venir en una o sea que va a variar en una sesión de media unidad por ejemplo Héctor la gran mayoría siente un alivio instantáneo después en las sesiones de energía donde deben participar activamente el consultante es quien maneja los resultados ¿por qué? por ejemplo te armonizo te lleno de energía o sea que te paso energía ya sea a través del fake o naturalmente en mi caso y al segundo te juntas con una persona súper tóxica otra cosa que es que te cruzas de repente en la calle o por algún motivo tenés que pasar en tu trabajo y pasa a alguien entonces esquívate un poquito pero si vos ya sabes que esa persona todo lo que te tira es negativo entonces ¿cómo te vas a sentir? como que todo lo que acabas de recibir no te digo que no te queda algo pero esa persona te absorbe entonces hay que estar preparada ¿cómo? tenemos que meditar aunque sea cinco minutos yo siento que por ejemplo perdón que estoy hablando ahora aunque no te estoy viendo o sea que con mis ojos en mi mente sí y yo siento doctor que espiritualmente cada día te estás sintiendo pero mucho más elevado con una vibración súper elevada qué lindo sí, sí la verdad que diste la tecla totalmente e intuitivo e intuitivo pero de verdad aceptivo todo wow me encanta qué bueno y tenés que ir trabajando lentamente eso despacio porque cuando más se te va despertando algo y decís ay pero ¿será que esto me está pasando de verdad? no puede ser ¿será que sí? que no no esto tenés que darle tiempo a poquito y tener la posibilidad perdón que me adelanto ya con esto ya sea vos u otra persona que le está pasando esto de ir al mar o al río o a la orilla de un arroyo sí, sí traten por favor de meter un poquito los pies esto va para vos también para todo lo que le está despertando esta capacidad la verdad que es muy lindo entonces te parás en la orilla del mar el mar tiene una fuerza impresionante entonces observás el horizonte así relajado tranquilo no te digo que entres a la rodilla porque en un momento te puede poder sentir una energía súper fuerte y te puede tirar y eso no es la idea entonces con que te cubran los tobillos basta y sobra ¿y qué hacemos? como el mar es algo que tiene mucha fuerza y es el símbolo de vida y purificación entonces inhalás y exhalás como si fuera que está meditando pero en el momento que inhalás lo que tenés que pedir es que ingrese ese flujo de energía purificadora en tu cuerpo y pedís tu deseo guarda que te va a aparecer algo importante en este momento y solta cuando exhalas vamos a soltar pero esto va para todo en realidad sí, claro practiquen por favor que van a anotar un cambio y después me van a decir Ari que tenía razón me encanta exhalamos lo negativo todo el pasado ya sea del amor lo que sea trabajo todo lo que te hace sentir mal entonces exhalas todo en ese momento toda esa vibración baja exhalamos inhalamos lo bueno y lo que lo que anhelamos y exhalamos lo negativo Ari vos hablando del mar también te ayuda a vos cómo recargas tu propia energía porque vos siempre estás ayudando a todo el mundo calculo que eso es agotador en un punto también cómo haces para recargar tu propia energía está bueno porque te quiero preguntar lo mismo por hacerlo también uno mismo como lo hace yo no soy en este caso colega de Aristia pero el laburo que tenemos nosotros también te consume mucho porque la gente cuando se te acerca y todo uno nota que le estás dejando tu energía Aristia sí, sí, sí en mi caso particular pero ahora lo voy a dar también a ustedes cómo tienen que hacer yo no gasto mi energía ya que soy canal entonces sí, sí me limpio y me mantengo en ese caso también para ustedes para los que no están en la parte espiritual que todavía no tiene el canal abierto entonces lo que tienen que hacer es mucho contacto con el agua no necesitas estar en el arroyo ni el mar en un momento que vos te sientas mal en cualquier lado que está en tu trabajo abajo obvio que tenemos agua andás al baño en un segundo a abrir el grifo a la canilla que corra el agua entonces dejas que corra aunque sea 30 segundos o minutos el agua pero tus manos tenés que dejar bien bien así sueltas relajadas debajo del grifo a la canilla entonces todo eso nos ayuda eso es algo simple y sencillo y no se olvida de tener siempre vinagre blanco de alcohol como si fuera este no sé un repelente para mosquitos diría yo tenemos que tener en cualquier lado entonces vos te pones un poquitito y sabes que ahuyenta lo negativo la mala energía porque hay veces que hay mucha gente tiene esa negatividad y tiene esa energía densa y no se da cuenta entonces este no necesariamente porque te están mandando esa mala energía te pega a vos capaz vos estás como una esponjita que fácilmente puedes absorber entonces hay que estar siempre preparada para que no te llegue esa energía densa bueno te digo Aristida sos una genia seguir disfrutando tus vacaciones nos volvemos a hablar el próximo lunes te pueden seguir en redes sociales como te encontramos como te buscamos bueno en mi instagram arroba la mística y al celular 15 21 83 24 60 o al 11 6 2 0 6 4 1 7 7 este número siempre me olvido escucha pero en el instagram tenés todo en arroba la mística en arroba la mística sí 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 en arroba la mística así está el número que parece que terminó el 7 7 y también en mi canal de youtube arroba la mística igual a todo lo que nos están escuchando en este momento doctor le voy a apenas yo salgo le voy a enviar una energía súper fuerte para todos ustedes y para los que nos están escuchando y van a empezar a sentir un poquito de calor seguro que se van a empezar a sentir ahora en la espalda y algo frío en los pies no se asusten bueno así que es bueno y pidan un poquito cuando empiezan a sentir eso pidan mentalmente algo que ustedes decían y después van a ver vamos a hacerte caso vamos a dedicarse y el lunes charlamos ¿qué te parece? por supuesto me encanta bueno gracias a ustedes y le mando mucha luz y mucho amor besos chau Aristida buena semana chau chau Aristida de la mística en vivo a las 23.41 llegó el momento todos en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal acordate este programa y todos los programas de la noche paranormal yo los subo a mi canal de youtube que es arroba trasnoche paranormal si querés hacer maratón del programa escuchar los programas viejos las historias centrales buscame en youtube como arroba trasnoche paranormal y por favor suscríbete al canal si todavía no lo hiciste suscríbete a mi canal de youtube www.youtube.com barra arroba trasnoche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas héctor rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de la cruz de plata en primera persona mi nombre es mariano y tengo 40 años soy de villa urquiza nunca fui bueno contando anécdotas pero voy a tratar de transmitirles el horror que tuvimos que vivir entre 1994 y el año 2000 junto a mi familia en aquella época yo era un joven adulto de 19 años laburaba como ayudante de un carnicero hubiese preferido hacer la facultad pero en mi hogar las cosas estaban jodidas mi padre que era un bebedor empedernido no podía sostener un trabajo más de 6 meses su comportamiento en aquellos años era cada vez peor todo explotó justo el día que nos eliminaron del mundial yo había estado laburando cuando regresé a casa vi todas las cosas tiradas mi padre totalmente borracho estaba tratando de arrancar un cuadro de la pared y mi madre lo sujetaba entonces en un arrebato de furia él se dio la vuelta y le dio una cachetada a mi mamá aquello fue demasiado yo no iba a levantarle la mano a mi padre juntamos lo que pudimos y nos fuimos a la casa de mi tía que ya antes nos había ofrecido alojamientos y pasaba algo es acá donde el horror comienza mi tía es jueza hoy ya jubilada en esa época ya vivía sola su marido había fallecido y sus dos hijas tenían familia su casa tiene planta alta galería living y patio según lo que me habían comentado la construyeron a principios de 1940 y ella la heredó en los años 80 nosotros ocupábamos la planta baja para ir a la cocina desde los cuartos había que atravesar la galería es ahí donde por las noches podían oírse cosas primero eran boludeces vieron las típicas cosas que uno llega a pensar que es la imaginación una madrugada me levanté para servirme un vaso de agua antes de llegar escuché murmullos en la cocina como si dos personas estuviesen manteniendo una conversación al llegar encendí la luz no había nadie la puerta al lavadero estaba trancada me serví el agua apagué la luz cuando estuve en la mitad de la galería pude escuchar claramente como una de las sillas de la cocina se arrastraba mi tía prácticamente no estaba en todo el día y llegaba cansada ella dormía en el piso de arriba le comentábamos todo pero ella no quería creernos un domingo quedamos solo mi madre y yo mi tía pasaba el fin de en otro lado mamá había preparado unos riquísimos fideos amasados con salsa justo nos íbamos a sentar a la mesa cuando comenzamos a escuchar ruidos viniendo del piso de arriba como si estuviesen caminando nos levantamos subimos la escalera encontramos todas las puertas abiertas y los ventiladores de las tres piezas encendidos apagamos todo trancamos las puertas y cuando estábamos por bajar escuchamos el estruendo metálico de la olla bajamos corriendo los fideos estaban desparramados por toda la galería y la fuente a un costado fue como si alguien parado desde la entrada de la cocina hubiese arrojado la olla con violencia aquel día salimos a comer afuera aquella energía maléfica era cada vez más fuerte también más visible una noche tenía dolor de cabeza no podía dormir la casa estaba en silencio el cuarto de mi madre estaba unos metros pero pude oír su voz estaba diciendo mi nombre me levanté de la cama y fui lo primero extraño que noté fue que su puerta estaba abierta y ya jamás duerme así al asomarme a su cuarto la encontré despierta buscaba en los cajones vi que sacó un rosario y una estampita de la virgen le pregunté qué había pasado me dijo que abrieron su puerta dio una silueta en la oscuridad pensó que era yo y le preguntó qué pasaba pero después aquello desapareció en el patio también sucedían actividades paranormales esta que voy a contar fue la primera vez que mi tía vio algo estábamos los tres mamá la tía y yo tomando mates en el patio el cuarto de mi tía tiene un balcón que da al patio nosotros estábamos dando la espalda al mismo pasó todo muy rápido escuchamos que tosían al mismo tiempo nos dimos la vuelta y vimos a un viejo calvo que iba desde el balcón al interior del cuarto dejamos el mate las masitas subimos corriendo las ropas de cama de mi tía estaban en el suelo había un olor agrio en el aire después de aquello nos quedamos hasta la noche mirando álbumes de antiguas fotos familiares queríamos ver si era algún pariente en ninguna salía un anciano calvo poco después nos despertaron los aterradores gritos de mi tía en medio de la noche la encontramos en su cuarto en posición fetal bajo las sábanas tenía ligeros arañazos en el rostro me dijo que se despertó sintiendo que algo la estaba atacando estaba muy alterada le tomamos la presión la tenía alta le dimos un medicamento la mandamos a bañarse y luego a descansar esa noche nosotros dormimos arriba antes del amanecer pasó algo más que en esa ocasión yo no quise contar para no poner peor a mi tía una mano helada me sujetó del tobillo y me estiró violentamente hasta arrojarme fuera de la cama aquel tacto no lo sentí como frío del congelador era algo más en mi adolescencia perdí a un amigo en su funeral le di un beso en la frente era ese tipo de frío el de la muerte fueron años de sopesar aquello una y otra vez hicimos bendecir la casa pero nunca duró más de tres meses aquella bendición lamentablemente la casa que teníamos estaba a nombre de mi padre y con los años nos enteramos que ese hogar terminó degenerando en un antro de velares y trabajadoras sexuales no podíamos regresar la peor noche de todas fue una que jamás voy a olvidar escuchábamos gritos golpes en las paredes y ventanas la luz se fue y vino varias veces lo que pasó después dice mi tía que fueron sus rezos al fin oídos por Dios yo digo que nos salvó la negligencia del estado un caño que pasaba por debajo de la casa y al que le faltaban décadas de mantenimiento se rompió toda la planta baja se inundó mientras arreglaban todo mi tía alquiló otra casa y fuimos con ella después mandó a poner todo un piso nuevo en la planta baja los albañiles cada tanto nos contaban que veían sombras que se les perdían las herramientas incluso uno llegó a caerse de una escalera pero lo más aterradora vino después mientras trabajaban en la galería encontraron un entierro en las profundidades del suelo yo lo vi con mis propios ojos porque nos llamaron urgente bajo el suelo yacía una tumba un amarillento esqueleto que sostenía una cruz de plata en las manos más adelante nos iban a comentar que por las ropas y los estudios se cree que aquello databa de principios del 1800 donamos los huesos y la cruz para que sean estudiados lo sorprendente que todo aquello fue el fin de todos los fenómenos paranormales nunca supe por qué al llegar nosotros la actividad se despertó o empeoró algunos me han dicho que la angustia y debilidad que sentíamos por lo de mi padre fue como un imán para los muertos a inicios de 2001 con el país cayéndose a pedazos pudimos volver a la casa mi padre sin decirnos nada había dejado todo a nuestro nombre pero recién nos enteramos cuando nos avisaron que se había suicidado arrojándose a las vías del tren no puedo explicarlo pero a veces también tengo la teoría de que el objeto hallado entre los restos estaba maldito no me pregunten qué hacía allí pero sí me contaron que un profesor estaba preparando alguna especie de investigación con dicho objeto que estuvo pocos días en el instituto Carlos Pellegrini curiosamente al momento exacto de un incendio que ocurrió allí en 2003 no sé qué habrá pasado después tampoco quise saber fueron años muy duros todo aquel tema con mi padre y su posterior muerte después aquellos años de sufrir fenómenos horribles definitivamente es una época que deseo olvidar pero saben una cosa no puedo cada cierto tiempo vuelvo a pensar en aquel objeto misterioso y maldito pienso si no seguirá causando desgracias o despertando a los muertos al día de hoy sigo soñando con aquellas manos esqueléticas que sostenían la cruz de plata esta historia es real hoy no está solo la noche paranormal la noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal bravo eh salimos del clima paranormal para empezar a cerrar el programa estamos esperando a Gustavo Galván que está al caer está al caer en la radio ya llegó Alejo Morán igual ya no tiene sentido no ya no esperamos se viene la trasnoche de la pop tres minutos nada más tres minutos el pase no me dio el pase más corto el pase más corto del mundo mañana lo hacemos más largo te estamos robando a tu programa maquinando te pido por favor maquinando bueno antes hace un rato cuando empezamos este programa que pasó volando las tres horas pasaron volando yo les dije que había tenido revelaciones místicas si yo no entiendo como me aguanté hasta este momento que lo cuentes bueno ¿puedo decirlo ahora rapidito? dale dale a la mona se lo digo mañana a la mona se lo digo mañana a Gustavo Galván se lo digo mañana también porque también también llegó recién ¿también te llegó información de él? pero me llegó parece que me escribió Ventura no es que me bajó una información una certeza y yo le pongo palabras pero desde un lugar espiritual desde un lugar místico si te dije y sacame te digo cuando empezó el programa tuve esta vibra le bajaron dos informaciones me lo anoté para no olvidarme porque te lo prometí sí y te lo voy a decir ahora al aire punto número uno a ver Macarena te dije que en el día de hoy que ya está terminando te pasó algo totalmente inesperado es más te podría decir te cruzaste con alguien que no te querías cruzar y no te gustó no te quedaste bien decime si estoy cerca no puede ser no ¿qué pasó? te juro que sí no lo puedo creer se rían de mí se rían de mí podés contar yo no sé de qué se trata tengo esta me vino esto nada más no sé quién es la persona es que me encontré con alguien que no me quería encontrar que me encontré varias veces en la esquina de la radio y no me gusta tanto ¿ese alguien quién vendría a ser? una ex persona que conocí no la persona sigue siendo persona bueno un ex vínculo un ex vínculo un ex vínculo sí que te da miedo cruzarte con él no no me da miedo pero no me copa porque ya lo vi varias veces y en la esquina de la radio en la esquina sí en el bar en el bar pero vive acá el tío acá a la vuelta o viene no sé yo cuando lo conocí no vivía por acá algo raro ahí ya te lo digo qué raro muy raro chicos bueno te digo me vino esa información y también te dije la otra era futuro en las próximas horas te dije textualmente que ibas a tener un encuentro con alguien que hace mucho tiempo no ves no sé no 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 basta renuncio yo no puedo estar con una persona te lo digo porque tengo de certeza lo que te dice Héctor soy Héctor el místico ¿me estás revisando el celular? Dios mío jamás revisé ningún celular ni lo volverías a hacer ni lo volverías no no en serio para te vas a encontrar con alguien decímelo si posta mañana almorzo con un amigo que no veo hace no sé seis meses por Dios no 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 estoy en shock piel de gallina estoy en serio no en serio estoy en shock si quieren que les diga que les sabés leer hermanos o algo sé leer pulvas escúchame si quieren que les si quieren que les diga algo si me escriben en arroba Héctor Locutor OK y yo les doy la bajada la información que me viene se las digo dale me encantó viste que pero no puedo forzar tampoco si te pasa eso en algún momento y yo no estoy me lo decís igual y si no estás ¿cómo te lo digo? me manda mensaje si te viene una información no te la guardes por favor no yo no me guardo nada te doy todo se lo vamos se lo vamos chicos ¿de qué estamos hablando? de la información semen no ya me ha escuchado Gustavo te tengo que decir algo pero te lo dejo para mañana no no yo soy muy ansioso o preferí que te lo diga todo mañana soy muy ansioso para mí tirar un título yo quiero saber un poco se viene ¿qué? es algo laboral lo que me viene para gusto va un aplauso que seguro hay que elbaudir por la duda no sé no no y positivo laboral gerencia gerencia laboral positivo y a la mona también algo lindo es a futuro lo que me está viniendo para que voy a bajar la información me viene en este momento Héctor Rossi se está agarrando la cabeza pero que es como Parravicini que dibuja cosas estoy viendo un lugar para yo no sé nada de la mona de verdad porque no le pregunté vos te vas de vacaciones ahora no me digas dónde y no te lo quise preguntar ok puede ser puede ser dale no pará porque me está diciendo algo escribe y lo arruga escribe y lo arruga vas a ir a un lugar si que es un centro energético de los más grandes de Sudamérica y es un lugar que tiene avistamientos de ovni es más no sé dónde va de vacaciones quiero decirle a la gente que no sé porque no nos contó la mona vas al Uritorco vas cerca de Capillán vas por ahí por ahí ¿en serio? ¿Córdoba? no chicos increíble no le pregunté antes no chicos con los más energéticos y espero y espero tener alguna experiencia para la paz sí pero voy a pasar bueno pero vas a pasar bueno cerca es obvio cerca no ¿por qué te lo digo? porque vas a tener cuando pases por Uritorco o por Capilla vas a tener un encuentro ay porque hace años que voy con un ovni quiero vivir alguna experiencia para normal con Claudio y María Domínguez no sé si decir con qué pero vas a tener un encuentro espiritual que lindo chico filmate todo mona porfa no vas a ser la misma la que vuelva renovada no sé sí renovada seguro pero vas a tener vos vas a tener un encuentro espiritual fuerte y después no tenés que contar tu experiencia o un viaje cósmico me encantaría ¿quieren hacer una pregunta y yo en los últimos minutos te traje hasta Alejo Moran Alejo no se queja porque es ya su laburo por favor hacemos un paso un poco más largo entonces ustedes si tienen que ir rápido no no ¿estás esperando la remisera o hoy te vienen a buscar? no hoy no no viene a loja hoy no viene a loja ¿te tenés que ir borrando? no no pasa nada bueno entonces ya que no le cuento a la gente como hicimos el cambio de guardia de los operadores ya está Alejo Moran que este es su turno de laburo o sea que si queremos podemos hacer el pase hasta las 6 no hasta las 3 de la madrugada bueno igual yo apá bueno hagamos un pase hasta las 3 de la madrugada no no pará pará sí tengo cosas que hacer mañana se tiene que ver con alguien el sexo puede esperar bueno no pará háganme una pregunta pero más específica y yo les doy una devolución inmediata y yo te quiero preguntar acerca de lo mío si la gente quiere preguntar arroba Héctor locutor ok te respondo por Instagram ahora me quedo toda la noche despierto contestando lo más que puedas los mensajes pero con cosas como pregúnteme algo específico no me pregunten está abajo no te puedo responder no es muy amplio algo más concreto tiene que ser ¿no? sí quiero decir algo yo no soy profesional de nada de todo esto solamente estoy y lo hago gratis obviamente les estoy soy generoso y les regalo mi don porque evidentemente es un don que tengo yo quiero saber Héctor pero tiene que ser específico si este año voy a viajar al exterior sí ya te digo que sí y te digo el mes vas a viajar en segunda quincena de octubre y te digo dónde vas a ir vas a ir a Europa y vas a ir a un país donde no se habla español Suiza ya no tengo no puedo decirte nada más ya es mucho pero te tiras lo que da lo que da anotátelo para te lo que da voy a hacer la misma pregunta yo la pregunta específica la pregunta específica es voy a viajar al exterior este año sí vas a viajar este año y vos antes invierno estoy viendo julio julio vas en un lugar donde es verano también te vas para Europa o o México ay que tampoco no México México te vas a México julio-agosto me gusta julio-agosto verano mexicano vas a estar allá me encanta pero no a la playa pero me está excitando bueno yo tengo ese don también ¿ciudad? ¿ciudad de fe? no 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 playa va a haber playa pero también vas a transitar por una ciudad no sé si ciudad New York hago escala en New York no sé pero bueno me vino todo eso cuártelo Julio ahora señor Gustavo Galván Gustavo específico tiene que ser la pregunta de la galvónica queriendo agar respecto de lo que me contaste recién de la parte laboral hace una pregunta específica ¿para qué anotas? ¿es en este medio? ay es un general Gustavo ¿te referís a la radio o a pop? ¿es en la pop 115? no te vas a quedar en la pop y además se viene algo en televisión ay que lindo pero te tengo que decir algo detrás de las cámaras me encanta no sé exactamente qué vas a hacer me encanta vas a trabajar a la mañana detrás de las cámaras segunda mitad de año producción no sé no me puedo dar cuenta edición empieza a mitad de año se abre esa puerta es tremendo como se te está transformando la cara yo no sé si vas a dar cuenta y eso que no me estás viendo otra cosa escroto escuchame no esto ¿le dices escroto también? ahí te viene la magia no lo puedo increíble miren ¿saben una cosa? antes de putearme o juzgarme esperen a que pasen las cosas y después me van a terminar diciendo lo de siempre no pará con lo que dijiste de pasado mío ¿cómo? tenías razón Héctor ¿sabes que tenías razón? ¿sabes que mi segundo nombre me lo voy a cambiar y me voy a poner Héctor tenías razón Rosy le voy a pedir a Betty y Micheli que grabe con Héctor tenías razón tenías razón Rosy me gusta me gusta ¿quieren hacer una segunda pregunta? la gente también en arroba Héctorlocutor ok miren el viernes abrimos este consultorio con consultas en vivo en la noche pop me encanta el viernes en vivo me encanta van mandando porque yo respondo me encanta como una pitonilla pero rápido rápido más pito que nilla yo tengo otra pregunta este año ¿voy a tener otro perro? no perdóname no no te puedo mentir no está bien no me mientas pensé que ibas a preguntar si ibas a tener un hijo no ¿quieres preguntar eso? ¿quieres preguntar eso? no ¿no crees hablar? le da miedo porque no aceptar boludo le da miedo igual con el tema del perro no es que no está la oportunidad está la oportunidad del perro también para la segunda mitad del año pero hay alguien que no sé quién que no quiere perro está cerca tuyo mi perrita seguro de los celos no es una persona humano que no quiere perro porque no preguntas a la gente que tiene cerca si le gustan los perros a esa persona esa persona es alérgica a los pelos ok ok no es algo que te lo hace de maldad no no obvio no se aporta o vos o el perro tengo otra pregunta dale este año me voy a mudar si pero te vas un poquitito más lejos de donde estás ahora ah si te vas a Gran Buenos Aires Gran Buenos Aires con Urbano Toco no sé donde exactamente te vas a más de 20 kilómetros de acá bueno Vicente López está bueno puede ser Vicente López y ya estoy ahí fuera de la ciudad en zona alguien más quiere preguntar algo en arroba Héctor Locutor OK respondo toda la noche metele porque yo tengo miles de preguntas no me metele porque la gente olvídate por ahora no cobro por ahora porque es mucha energía la que estás dejando ya lo sé lo estoy notando no me ves que se me están iluminando las manos no yo tanto no pero es muy fuerte es muy fuerte es muy fuerte todo mona pregúntale que te va a pasar en las vacaciones pero tiene que ser específica la pregunta claro si si estas vacaciones vas a mojar los piecitos en el agua voy a mojar los piecitos en el agua y si pero eso es obvio Héctor querés preguntar algo más específico de relación sexual que más se va a mojar voy a salir a bailar si obvio saludan los muchachos de recolección gracias los chicos los chicos vas a salir a bailar puedo avanzar querés hacer algo más específico porque a mi ya me está viniendo una respuesta me está viniendo una información para mi Héctor estoy viendo un hombre de más de 45 años rubio alto muy bronceado que hace surf o algo de eso que lindo con toda la guita argentino no sé para mi es australiano por lo que veo por lo que veo tiene ojos claros es un tipo muy bien que tiene dos hijas mujeres que está divorciado y que está muy cerca de tu vida pero es muy específico todo lo está fascinando no estoy inventando pero ya sé que lo estás inventando Héctor pero sería en Córdoba o sería en otro lado no sé no te marca el lugar no y no va a pasar ahora va a pasar después de marzo semejante potro con plata no es argentino hay amor no es joda ella se enamora y él también y él también que es lo importante Marcela Tauro Marcela Tauro está pregúntale capaz de hacer una pregunta no puede salir al aire en esta radio porque trabaja en la competencia pero pregúntale si tiene una pregunta está escuchando Marcela Tauro MT pregunta tiene una pregunta Gustavo más específica con esto es una locura con esto no se hace programa si querés hasta las 3 respondo voy a traer una bola aparte chicos esto está reventando a mí me encanta lástima que ya nos vamos pero el viernes lo hacemos en la noche pop con Whatsapp abierto está explotando el Whatsapp en serio y en arroba Héctor Locutor OK me pueden mandar en privado las preguntas chicos me estaba liberando de la pierna que es el teléfono que tengo acá de la radio no tenés no no es el video de él le vibra le vibra tenés una pregunta puntual Gustavo quiere de relaciones dijo si vas a conocer a la mujer de tus sueños de tu vida este año pero lo tiene que preguntar la persona esto es tipo tarot en el tarot lo pregunta la persona porque va con la energía de la respuesta tiene que ser sí o no voy a conocer a una mujer importante este año para mi vida pregúntamelo de nuevo voy a conocer a una mujer importante para mi vida este año si vas a conocer una mujer importante en tu vida este año pero no es una relación de pareja no es una relación de pareja vas a conocer una mujer importante en tu vida este año abril mayo vas a conocer una mujer importante en tu vida este año que te va a abrir la puerta a una relación de pareja pero esa mujer no va a ser tu pareja esa mujer es un sí para conectarte con quien después va a venir a tu vida en 2024 una de práctica no la amiga es una conexión no vas a tener una relación con esta mujer la amiga es una amiga pero si va a ser importante en tu vida porque es una persona que forma parte de algo es un puente puede ser el laburo o no se que pero es algo importante para vos que bien me encanta pero gracias a que conoces a esta mujer luego viene una persona que va a ser importante en tu vida a nivel sentimental chicos piel de gallina terrible estoy dejando mucha energía bueno Héctor basta porque te hacen mal basta para mi ahora un tecito y algo tranquilo a dormir no porque tiene que dar ese coletazo final porque banquillas recarga energía banquillas vos si pero dijiste no dije un tecito y a dormir ahora me clavo una pero no hizo el gesto acá pero no se ve radio esto no lo dije eso te lo agregaste vos pon el tape no dije nada de eso bueno me voy a ir porque si no Gustavo te tenés que quedar trabajando pero ahora te hago con esto y ahora te quedás acá solito reflexionando te propongo algo vos los mensajes que llegan los lees si 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 hay chance de que guardes dos o tres mensajes de los oyentes de la tarde noche y mañana yo los respondo en el paso en vivo consulta para Héctor para Héctor el pito niso puede ser pito duro basta el pito lindo el pito lindo el pito liso me gusta como Anito Artaza que parece que tiene que la tiene hermosa ay si hermosa hermosa escucha hay mentirosas por todos lados lo que pasa es que Cecilia se lo quería comer y agarraba toda la vida y le decía de todo es una marre tres tres preguntas de los oyentes de Trasnoche Pop y mañana lo respondo en vivo en el paso las preguntas tienen que ser concretas por si o por no por si no por ejemplo voy a tener una casa de que color no son si o no me mudo si o no y especifico no me sirve que me digan hablame del amor no me viene nada no 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 bueno mañana entonces nos vemos gracias por todo se quedan con Gustavo Galván y con Abel con Mona en la puesta de la Pop en la Trasnoche mañana volvemos Mona obvio mañana tenés que venir cómo no mañana tenés que venir y mañana tiene el encuentro este con el que no le hace mucho tiempo gracias Gracias por ver el video.